La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Mi compadre Antonio Zelazar. Antonio, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, compadre, aquí te agradezco mucho por la invitación aquí a tu programa que ya es muy concurrido, que ya todo el mundo lo ve. Muchas gracias, compadre. Es un honor para mí, de verdad, estar aquí contigo. Algo así, compadre. Oye, ¿cómo es que te llame? Antonio, Toño, Toni, ¿cuál es tu podo? Todos me dicen Toño o Toñito. Se me quedó el Toñito. Es que, bueno, ahorita te digo por qué me dicen Toñito. ¿Por qué, compadre? Es que cuando yo empecé muy chico en esta onda, bueno, ya profesionalmente empecé a los 17 años, pero antes pues tocaban los camiones y andaba ahí con los bongos ahí, dándole. Este, y ya cuando empecé, yo entré, no sé si recuerdas a los hermanos Prado. Claro que sí. De aquí de Guadalupe. Los hermanos Prado de saxofón y acordeón. Sí. Este, ellos tienen unos nietos que se llamaban los Prado Junior. Ah, grupo de ellos. Bueno, nosotros grabamos ahí con ellos, hicimos un grupo. Cuando yo entré con ellos, este, yo fui invitado de un, de un buen amigo, este, Mario Lara. Entonces, me dijo, vamos, sí, vamos. Y yo me acuerdo que yo hasta me fui bien vaquería y veía, en ese tenía como 16 años. Entonces, cuando estábamos ahí, pues yo veía que tenían una cajita de ritmos y le pegaban con los dedos. Y me dice, yo le estaba dando así a la bocina, ¿verdad? Y lo me dice el de la batería, Rubén, Rubéncillo. Este, eh, compadre, tú tocas tumbas. Y yo, sí. Pero Ana Mella ni tenía tumbas. Entonces, este, me dice, tú tocas tumbas. Le digo, sí. No, pues si mañana te traes unas y te entras al grupo. Le digo, de veras, sí. Y, no, ahora ya está. Yo vivía en Valle Verde y de acá de, de Guadalupe, Camino Real. Ya fuimos en el metro y todo. Ah, y lejos, compadre. Sí, íbamos hasta Valle Verde. Pero el metro no te falla, el metro no te falla. Sí, no, el metro no nos falla. De hecho, madre para allá. Total, mi amigo este, Mario y yo. Y nos bajábamos, no recuerdo en qué estación. Y agarrábamos un camión. Y en el camión, para empezar, no traíamos ni para el camión, compadre. Vámonos, cariño. O sea, traíamos de ahí bien cortado. Total, este, me encuentro un camarada ahí. Y su papá, su papá es músico. Yo tengo muchos años que no los veo, pero en ese tiempo tocaba teclados. Y le digo, qué onda, Toño, cómo estás y qué me hacían. Hombre, vengo de allá. Es que me invitaron a un grupo, güey. Este, y, pero me invitaron a tocar las tumbas. Pero nada más, ni tengo tumbas. Y lo me dice, eh, pues mi papá tiene unas ahí, las tiene ahí rumbadas. Y digo, de veras. Sí, es más, vamos por ellas. Le dije, dile que si me las vende. Y te digo, yo iba bien vaquerillo. Y traí un cinto piteado yo. Agüero. Y lo me dice, te las cambio por el cinto. De veras, sí. Órale, sobres, te las cambio. No, pues fuimos a su casa. Las sacamos de allá del patio, todas aterradas y cuantas. Total, no las llevé. Oye, tumbas, este, estaban ahí mojadas, humeadas ya. Sí, o sea. Enterradas. Sí, viejitas ya, bien viejitas. Todas, este. Para empezar, yo ni había visto unas congas profesionales. O sea, tambor grande y así. Total, pues yo iba emocionado. Pues ahora, te doy cuenta que nos bajamos en una colonia. Yo me bajé con él y mi amigo Mario se fue para la casa. Le siguió. Pues de ahí, pues ya me fui yo caminando para la casa. Y sin cinto. Y sin cinto. Subiendo los pantalones. Sí, sí, sí o no. Sí, compadre. Fíjate, eso no me acordaba. ¿De verdad que sí? Sí. ¿De el sentido? ¿De qué onda? Atraer los pantalones tumbados. Sí, hijo de mí. Sí, compadre. Entonces, ya llegué a la casa y, este, ya les hablé por teléfono. Eh, ya tengo las tumbas. No, pues mañana tráetelas. No, está bueno, para ensayar. Le digo, eh, pero, dame, ¿cómo me las llevo? Estaban bien pesadas. Me acuerdo que llegué con los brazos dormidos. Incluso. Hiciste el esfuerzo. Sí. Bueno, total. Llegué a la casa y me dice mi mamá. Este, que por cierto, ya va a ser Día de las Madres, compadre. Hay que mandarles un saludo a las mamás. Un saludo a todas las mamás. Un saludo a tus. Un saludo a mi mamá, que la quiero mucho. Claro que sí. Este, total, me dice mi mamá. Oye, pero están bien feas. Arréglalas, píntalas. A ver, vente, vamos a desarmarlas. Y esto. Y ya empezamos ahí. Y mi mamá siempre ha sido muy, este. Detallista. Sí, muy detallista. Muy restauradora. Le gusta mucho restaurar cosas. Qué chido. Entonces, este, pinta cuadros. Y así, en sus ratos libres. Hace muchas cosas manuales mi mamá. Total. Ya, me sacó un bote de pintura. Me dijo, líjala aquí. Vamos a lijarlas. Pero eso fue de un día para otro. Porque ya las pinté de blanco, me acuerdo. Con los cerrajes negros. Total, le quedaron bonitas. Y ahora, pues seguía lo bueno. Todo saber tocarlas. Este. No, pues ahí le daba yo. Le daba ahí. Total, ya fueron por ellas. Y ya empezamos a ensayar. Sí le daba yo poquito, poquito. Y, pero yo estaba muy chiquillo. Tenía como 16 años. Y luego, me acuerdo que grabamos. Y me acuerdo mucho de Rubén Ramos. Porque en ese entonces, era cuando el Poder del Norte estaba en su apogeo. En su mero punto. En su mero punto. Y yo veía a Rubén Ramos como que jamás lo iba a conocer. O sea, como, o sea, era a él y a David Laura. Yo los veía como que jamás en mi vida los iba a conocer. Pues es que el Poder, era el Poder. El Poder del Norte. Era la carta fuerte de Diza. Y luego nos dice. Eh, ¿saben qué? Vamos a tocar. Y ahí van a andar los del Poder. Ah, con madre. No, pues andábamos todos nerviosos. Pues, total, fuimos y tocamos. Y, pues, yo estaba tocando así. Y Rubén no fue. Y yo, chin, me quedé con las ganas de conocerlo. Y se me acerca Luis Aguillón. Que en paz descanse. Sí, viejo. Este, y me dice. No, mira, mijo. Dale así. Pégale uno aquí y otro acá. Y cuando cambie, dale así el psicopado. Y se me quedó bien presente eso. No, sí, está bien. Y ya empecé yo a, este, a darle así. Y ya me empecé yo a amarrar un poquito, amarrar un poquito. Ese, esa anécdota estuvo muy bonito porque me venía acordando yo ahorita de que Luis Aguillón fue el que me dijo. Dale así, dale así. El ser bajo sextero. Él te enseñó el ritmo, por así decirlo. Sí, me dijo. Tú dale así. Cuando estén cantando, dale sencillo. Este es uno y dos, uno y dos. Y luego, cuando entré en la música, tú dale, pues tres, psicopado. Y así se me quedó. Total, ahí ya empecé a aprender y eran cueros, pero cueros. Cuerotes. Cuerotes de marrano, de sí. Sí calaban. Sí, te sangraban las manos. Te sangraban las manos. Ok. Y el apodo, ¿cuándo llegó? Porque la práctica fue por el apodo. El apodo. Bueno. En ese entonces, pues todos. Eh, ¿cómo te llamas? Este, no, me llamo Antonio. Eh, bueno, Toñito. Y Toñito pa' acá. Y Toñito pa' allá. Y Toñito. Y luego, una vez me llamé a mi hermano. Y mi hermano me decía Toñito. Entonces ya todos me empezaron a decir Toñito. 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 De hecho, en mi página de Facebook. Dice Antonio Salazar, Toñito. Toñito. Bueno, dígate, se te quedó ese apodo desde que estabas chamacón ahí en las tumbas. Sí, compadre. Oye Toño, entonces, tu padre, ¿cómo se llama? Mi papá se llama Juan Antonio García. ¿Eso? ¿Eres el junior? Eh, sí. Soy el primogénito. ¿Tuviste más hermanos o nada más eres único? Sí, es mi hermano y dos hermanos, ma. Ok. Les mando un saludo también a mis hermanos. ¿Cuántos de ellos son músicos? No, ni uno, nomás yo. ¿Tú fuiste a la objeja negra de la familia? Fíjate que sí. ¿Para bien? Sí, para bien. ¿No creas que...? Fíjate, fíjate que yo tengo una, una, una vida, este, muy, muy bonita. Gracias a Dios yo soy una persona muy querida, me siento muy querida por, por todos mis conocidos y amigos y todo, porque, este, siempre me dicen que yo inspiro mucha confianza y platico y me pueden decir y yo puedo platicar y todo. Este, te digo, crecí en un, en un ambiente muy sano. Bueno, o sea, mi mamá, pues, nos traía a pan y agua y mi papá, pues, andaba ocupado en sus cosas. Pero casi siempre yo fui la, la, con mis hermanos yo fui la figura de papá, se acercaban más a mí, entonces, este... El mayor. Sí, por el mayor y hasta la fecha, hasta la fecha, mis hermanos me, me respetan mucho y cualquier cosa, me piden consejo, este, platicamos y yo los regaño y siempre me dicen, ah, que tú eres bien enojón, pues, pórtense bien, hombre. Sí, fíjate. Tú eres de Monterrey, eres regiomontano, de Monterrey 100%. Aquí, aquí nací bien cerquita, aquí en Gine. En Gine, cómo no, Colonia Valle Verde. De la Colonia Valle Verde. Siempre he sido de la Valle Verde. De Valle Verde. Ok, tus padres también son de Monterrey. Sí, mis papás también son de Monterrey. Ok, ¿y tu jefe en qué la gira? Mi papá trabajó, él trabajaba mucho en lo de la chatarra. ¿Compré venta de fierro? Sí, compré venta de fierro, pero tenía camiones y todo eso. ¿Él que pasaba así de que compré venta de fierro y... No, no, él iba a las fábricas y sacaba todo lo de la chatarra, iba y compraba y vendía, tenía camiones, tenía hasta tráiler. Sí, sí le iba bien. Sí, le iba bien. No queriendo. Sí, nada más que, bueno, yo cuando tenía seis años, mi papá se separó de mi mamá. Claro. Entonces, pues él vivió su vida, muy respetada. Yo a mi papá lo quiero mucho, lo procuro también mucho. Y mi mamá pues también, o sea, hizo su vida y pues ahí, pero mi mamá ya se casó ya cuando yo tenía como 21 años. Se juntó ya con otra persona. Sí, y ahí va mi mamá también. ¿Hizo de una nueva vida? Sí, sí, sí. Y pues todo muy bien, yo no tengo, este, ¿cómo te diré? Nada en contra de ellos. No, claro que no. Son tus padres, hay que respetarlos y así nos tocó con nuestros padres. Sí, claro. Qué fregón. Ahora, una pregunta, este, tu musicalidad, compadre. Yo sé que las tumbas, muchos no los consideran así como que músicos melódicos, pero ¿quién crees tú que te habrá inspirado o iniciado en este ambiente musical? En este ambiente musical, pues acá para el norte, pues acá para el norte, pues es mucho lo grupero, a mí me gustaba mucho la música de Pegasera. Bueno, me gusta mucho, yo todos los días la escucho, este, pero ya cuando empecé a tocar, pues Rubén Ramos, David Laure, este, ellos fueron los que, pues yo que siempre quería dar con ellos. Y ahorita no me son mis amigazos, ahorita, ahorita di cuenta que. ¿Tus compadres? Sí. Te uniste al gremio musical de los tumberos. De los tumberos, de los tumberos pitudos. Pitudos. Oye, oye, compadre, entonces, ¿qué música oías en tu adolescencia? En mi adolescencia. Dices que Pegaso, pero ¿qué otros grupos? Sí, mira, cuando nosotros estábamos chiquillos y que tocábamos en los caminos, tocábamos música de Diomedes Díaz. Diomedes Díaz es un cantautor colombiano, Vallenato. Este, ¿te acuerdas de la canción, la de? Oye, bonita, cuando me estás mirando, me siento que mi vida... Él la compuso, él es de... Creo que hay un documental, ¿no? Ahí en Netflix. Sí, en Netflix, La Vida de Diomedes Díaz, el cacique de la junta. O sea, tú eras colombiano desde chiquillo. Sí, sí, me gustaba mucho. La música colombiana, este, cumbia colombiana es una, y la cumbia vallenata, la vallenata es otra. Es otro rollo. A mí me gustaba mucho la vallenata. Más, este, romántica. Más romántica, siempre fui más, más calmadín, yo, así, en ese aspecto. Este, y la música colombiana, pues me gustaba, pues la del ritmo, ¿verdad? Pero no fui muy sociable yo con, 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 andarme juntando las fiestas y todo eso, porque siempre crecí con darles un buen ejemplo a mis hermanos. Claro que sí, hermano mayor. Sí, entonces, pues eran las ideas de antes, ¿verdad? Exactamente. Este, este, y sí, te doy cuenta que, eh, me gustaba mucho la música, me gusta mucho la música vallenata. Eh, trato de darle ahí el, eh, jugar con eso. Te voy a contar otra anécdota que me tocó con la música vallenata. Este, con una canción que grabaron los Relampaguitos. ¿No te acuerdas de decir una canción? A las 10 igual. A las 3. A las 10, a las 3. Sí, a las 3. ¿Cómo no? Este, cuando, bueno, ya, ya nos vamos a brincar mucho. No pasa nada, tú brínquete. Esto te debo tus inicios, no pasa nada. Sí, este, cuando yo entré a Relampaguitos, pues mi sueño, eh, pues como yo tenía mi, mi ídolo que, que tengo, ¿verdad? A, 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 musicalmente, conguero David Laure, pues, decía yo, eh, pues Relampaguitos, ¿verdad? Porque, pues, ellos tocaban música, y, perdón, ayer. Y me acuerdo que me sentaba yo en, en la, en la casa, y, y escuchaba, y, un día, y yo oía al pariente que andaba enfriado ahí, que, 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 un grito mexicano, y, cuánto. Y me emocionaba yo, me sentía yo que estaba ahí, ¿verdad? Sí, y, pero nunca oía las tumbas yo, porque ellos no traían tumbas. Ajá. Traían unas eléctricas, pero, realmente, pues, eso no, no se siente, no se siente el sabor. No suenan igual, definitivamente. Nada como lo humano, la, la manita, la manita. Aparte son bien chismosas, te equivocas y soy. Sí, sí, bien patrullas. Sí, sí. Entonces, cuando entro yo con Relampaguitos, eh, David Laure me, me, me recomienda con ellos. Con Ángel y Gustavo. Pero yo todavía no conocía a David Laure. Ajá, caray. O sea, yo todavía no lo conocía. Este, yo sabía de él, y él sabía de mí. Sí. Por, por todo, por, me imagino que por los grupos que había estado yo, por Encadenado y Certero. Ah, ya te ven que a hacer un chorro de grupos, pero bueno, ahí va. Ahí va la negra, a ver dónde está la negra. Este, total, eran, en ese tiempo fue cuando sacaron la de A las Tres y andaba pegando, pues fue cuando pegaron más los Relampaguitos. Pero tú ya estabas con ellos en A las Tres o todavía no entrabas? No, todavía no entraba. Ok. Esa canción no la grabé yo, este, sino que cuando entro, cuando yo ya me recomiendan, batallé bastante para entrar ahí. Este, y, no, pues ya todavía entré. Y yo dije, no, yo tengo que hacer algo que no pase desapercibido el conguero. Bueno, pues me compré un set de congas, de cuatro congas, sus bongos, y puse una caja vallenata. ¡Vámonos, ya! Y nadie había hecho eso. O sea, nadie había, pero yo la tocaba, o sea, yo tocaba la caja vallenata. O sea, me la ponía, le adapté una base y los bongos y luego las cuatro congas. Y por ahí hay videos de... ¡Qué loco! Pero, entonces, empezamos, empezamos a arreglar esa canción, porque esa canción es vallenata. Entonces, este, pues le metíamos ritmos ahí, al principio. Va, de cu, pa, que te cu. Así, de colombiano, ¿verdad? Y luego ya empezaba a cantar la canción, como en coro. ¿A qué me digo? Así. Y ya empezaba la canción. Y al último, este, cortaba la canción y seguíamos con, con la canción, con el ritmo, pero de la original vallenata. Este, así vallenata en la acordeón. Ángel fue el que le sacó ahí el saborcito de ese de la acordeón. Y ganchó, se ganchó la canción. ¡Vámonos! Sí, se ganchó la canción. Entonces, ya, ya era... Hay cuenta que, llegó un momento que miraban las congas y miraban la batería. Y, ah, son los relampaguitos. O sea, o sea, ya va a tocar aquel chavo. O va a tocar mi compadre Eric, Eric Núñez. Este, y así, o sea, se fue dando, se fue dando. Y pegó esa onda. O sea, sí hubo química porque tú, te gusta el vallenato. Sí. Y yo creo que a muchos, a lo mejor, en la onda conguera, pues son más norteñotes, más así. Y tu onda fue como que, ah, esto es mi vero amor, déjame, le meto lo que me gusta. Sí, compadre, no, hombre. Y a mí me gustaba mucho esa canción. Y me la imaginaba, yo me la, yo me la aluciné. Sí, pero era muy difícil, este, yo como conguero, dar, este, una idea, yo, y más con ellos, porque eran unas personas muy difíciles. Unos muy buenos músicos. O sea, son muy buenos, muy buenos músicos, pero. Se imponían. Sí, imponían mucho en cuestión de que nomás hacían lo que ellos querían. O sea, nomás lo de ellos y no escuchaban opiniones de nadie. Es correcto, sí. Sí. Entonces, a veces sí funciona eso, pero la música es compartida. Yo siempre siento que la música es compartida y que debes de aceptar y escuchar otras versiones o otros puntos de apoyo, así, de que, ah, lo podemos hacer así. Ah, sí, es cierto, porque él dice que así, o sea. Que sea grupal y no, que no, que no nada más sea entre los, entre los líderes. Sí. Sino que sea un grupo como es un grupo. Sí, como es un grupo. En armonía. Sí, claro, y salen mejor las cosas. Que sí, cada quien aporta ideas diferentes. Sí, porque llegas a un momento que la verdad, este, ya no lo disfrutas. O sea, ya no disfrutas ni siquiera ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mejor, mejor te retiras, ¿verdad? Claro que sí. Pero por eso, porque no, porque tiene que haber mucha armonía y a veces no, no la, ¿cómo se llama? Ya no depende de ti, ¿verdad? Sí, claro. Ya depende de la empresa o el equipo de trabajo. Sí, pero es muy respetable, muy respetable porque así funciona. Nosotros no sabemos realmente cómo, de público, cómo realmente tú ves un grupo, este, bien famoso y que anda para arriba y para abajo, pero no sabes realmente cómo se maneja. Por algo dicen que no es bueno conocer a tus ídolos en persona. Mejor así de, así, ah, mi máximo ídolo. Sí. Que te vas a decepcionar. No, amigo, pues si yo te contara los que me han decepcionado en la bravata, haría un listado. Pero el día que me haga famoso, voy a hacer una lista negra, un libro. Todos esos vatos no valen. No, no te creas. No, no, pero sí, o sea, es mejor nada más admirarlos musicalmente. Sí. Muy buenos músicos, pero no clavarte en cómo son, ¿verdad? Sí. Porque te vas a decepcionar a muchos de ellos. Bueno, un poquito al tema pasado. ¿Copare, tú le has nacido en qué año? Yo soy de 1977. Ok, entonces para el 92, no, 97, sí, no, para el 92 tienes 15 años. Tengo algún 15 años. ¿Qué tanto influenció la cultura de Regiomontana, el vallenato y la cumbia? Pues estaba fuerte en esa época. Fíjate que en ese entonces estaban muy fuertes los vallenatos, Celso Piña. La tropa y todo. La tropa colombiana y luego se hicieron la tropa vallenata. Y luego los vallenatos, estaba el grupo Amaya, la misión colombiana. Todos esos, ellos pues realmente fueron los que vinieron a imponer la música colombiana y vallenata aquí en Monterrey. O sea, una música de otro país. Sí. ¿Verdad? Sí, y fíjate que yo, bueno, ya, ahorita que ya tengo mi taller y mis clientes. Sí. Porque tengo clientes en Colombia, bueno, de Binomio de Oro, por ejemplo, Binomio de Oro ese es como decir los tigres del norte, aquí en México. En el colombiano, en el vallenato. En el vallenato. Son lo mejor. Diomedes Díaz es como decir un Juan Gabriel. Vámonos. Sí, o sea, es lo máximo. De ese pelo. Sí, de ese pelo. Entonces, en lo de mi taller, yo les hice, vinieron aquí a Monterrey, Binomio de Oro, y el conguero me habló que si yo le hacía unos parches para sus congas. Y sí, se los hice, y se los hice personalizados, y bien bonitos y todo. Y ya se los llevó para Colombia, y el chavo me grabó un video, y que también se hizo viral. Se hizo viral y... Más chamba. Sí, más chamba, sí. Yo estoy bien agradecido con todo eso. Sí, son bendiciones. Sí, son bendiciones. Y la verdad, no se los cobro, se los regalo. Promoción, pobrecita. Sí, sí, y me ha hablado mucha gente de allá, y me bautizaron como el mexicano de los parches. Te dijeron allá en Colombia. Sí, así me conocen allá. Qué chulada, ¿no? Sí, padre. Entonces, este, vallenato desde Morrillo, por así decirlo. Sí. Este, y bueno, después pasa el tiempo, y cuál fue tu primera agrupación de la música. Pasa el tiempo, y bueno, fue los Prado Junior. ¿Tuviste estudios, compadre? Yo estudiaba nada más hasta el tercero de secundaria. Y vámonos a jalar. Y no fui a la graduación, porque... Estaba cara la graduación. No, no, deja tú eso. Mis compañeros jugábamos fútbol en el recreo. Y me acuerdo que en ese, estábamos en tiempo de exámenes. Y jugábamos fútbol, y ya nos daban la salida. Y luego se juntó la bolita, y yo era el de los más serios, compadre. De los más serios, no me metí en problemas de nada. El último día de clases, pues no se les ocurre esto. Eh, vámonos, vamos a brincarnos la barba por abajo. Y o sea, por un hueco que había abajo en la malla, nos vamos todos. Acababa de pasar... Yo me acuerdo si fue... Hubo un huracán. ¿Gilberto o otro? ¿El Alex? No, no. Total, se llenó el parque Tucán de agua. Pero hubo un huracán. Sí, hubo un huracán, hubo un... así. No recuerdo cuál fue. Entonces, este... No me acuerdo si fue el Vilma, o no me acuerdo, no me acuerdo. Fue por los ochentas, ¿no? Finales de los ochentas. Sí, como en el noventa y dos. Noventa y dos, ya. Sí, como por ahí. Este, total... Eh... Pues ahí voy yo también en la bola, compadre. Se la perrearon. No la perreamos, pero no salimos. Pero eso fue una graduación. No, o sea, el último día de clases de... Secundaria. De secundaria. Total, nos salimos y nos fuimos para el parque Tucán. Y ahí andábamos y nos vio un maestro, pero a mí no me vio. O sea, yo digo que sí me vio, pero nunca se imaginó que yo era, porque yo nunca me metía en problemas de nada. Tú no eres los madrosos, por así decirlo. Total, al otro día llegamos y, este... No, el lunes, ya era el día que nos iban a decir que los horarios de la graduación y que todo eso, total. Y nos dicen, seis alumnos se salieron de la escuela y empezamos. A ver, ya tenemos identificados a cinco, falta uno. ¿Quién falta? ¿Quién es? Pues, pónganse de pie a los que ya están identificados y que nos separaron cinco y... Y yo estaba así, compaño. No, yo era el que no sabían quién era. Y todo así. Nadie decía nada. Nadie decía nada. Y luego... Bueno, si no nos dicen, este grupo se queda sin graduación. Y cuando dijo así, yo le levanté la mano. Y me dijo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No, pues que yo fui el sexto. Antonio, no, puede ser, me dice. Me dice la prefecta. No, pues levántate. No, pues ya nos mandaron a la dirección. Nos quedamos sin graduación, compadre. Sin graduación. Sin graduación. Qué bárbaro. Nos fuimos a la graduación, compadre. Este, y a veces nos juntamos, ya ves que por el Facebook te juntas con los de la secundaria. Sí, cómo no. Y nos acordamos de esa onda. Sin graduación. Te marca de por vida eso, compadre. Sí, te marca la época más bonita de la secundaria. La última, el último día ya. Sí, ya. ¿No te dijo nada tus papás, tu jefa? Pues yo creo que sí me dijo. Sí, te perdonemos. Sí, sí, no, pero pues ya la había regado. Sí, güey, güey. No, pues son cosas que pasan al destino. Sí. Las circunstancias. Pero fíjate que, que, mi vida ha sido muy bonita, compadre. O sea, siempre, yo soy muy agradecido con toda la, con todos mis amigos, todos mis conocidos, como te digo. Y musicalmente, este, bueno, ya pasando a la música, entro con los Prado Junior. Este, grabamos un disco. Les mando un saludo a mi compadre Alberto Trejo. Y a su hermano, a su papá. Este, y luego se sale, no sé, no sé si recuerdas que de hecho hoy lo vi a mi compadre. A Óscar de León, tocaba las tumbas con un encadenado. Este, se salió de ahí, se fue con los tigrillos, lo metieron a tocar el güiro. No tocaban güiro, pero le decían, no, es que nosotros no tocamos tumbas. Pues Don Juez lo metió ahí, tocaré el güiro ahí. A Óscar de León. Entonces, y en eso yo entré a, me hablaron a mí. De encadenado. De encadenado. Me habló Bumpy. Esto fue en qué año, más o menos? Eso fue ya como en el 98, por ahí. Ya han pasado cinco años desde que te... Sí, porque yo duré tres años, los últimos tres años de encadenado yo duré ahí. Hasta el 2000. Hasta el 2001. 2001. 2001. Este, sí, fue como en los 98. Entonces me habló Bumpy y pues, este, Bumpy yo lo conozco. Como, nos conocemos, somos como familia nosotros, de chiquitillos. Entonces, pero, bueno, Bumpy ya era un adolescente y yo estaba chiquito. Él tiene como diez años más que yo. Se ve bien joven mi compadre. Sí. Es tú un tragaños el Bumpy. El Bumpy. Ese abuelito. Ese abuelito. Ese abuelito. Qué loco. Sí. Qué loco. Y luego, este, no, pues ya total, me voy con encadenado y pues era un puesto muy, muy difícil porque estaban bien, estaban muy adelantados musicalmente. Las cumbias estaban perros, ¿verdad? Una y otra vez. Una y otra. No, la del teléfono. ¿No te acuerdas del teléfono? No, creo que no. No, hombre, era, o sea, ibas así. Tengue, 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 tengue. O sea, ibas a ese y eran chingas tocando. Vámonos. Este, y, bueno, esas, pues yo me ponía a ensayar y todo. No, y pues sí, de el kilo. Total, me dije, no, no, el chavillo sí, sí, el arma. Me dice, claro, lo ando, no, te quedas tú. No, total, ya. Empezamos a trabajar y todo. Y luego ya, este, no me acuerdo si salió el pájaro, pájaro Gilberto. Baterista. Baterista. Se salió y luego, no me acuerdo si el ninja. Martín Martínez. Martín Martínez. Un pa' descanse. Un pa' descanse. También se salió. Y ya empezó a haber cambios ahí. No, pues yo me salió. Pues total necesito el grupo en cadena. Este, y luego Bumpy me dice, eh, Toñito, pues qué hacemos. Este, le digo, no, pues vamos a, vamos a, en ese entonces nos habló Chayín. Chayín de Cardenales. Sí, para hacer un grupo, este, y hicimos un grupo que se llamaba La Fortaleza. La Fortaleza. Este, y estaba muskis, porque grabamos, compadre, grabamos, grabamos, nomás que, ahí, bueno, ahorita te digo qué sucedió ahí. Este, pero todo, o sea, todo bien, todo bien, todo sano. Este, grabamos, estaba muskis, estaba, eh, este, que, en la corte, estaba Cruz Martínez. Cruz Martínez, el de Salomón. Sí, Cruz Martínez, estaba Bumpy, es bueno, en la batería estaba Chayín, estaba, este, Bumpy. Eh, ¿te acuerdas del, de Luis, el primo de Villarreal? Luis, sí, el que estaba con Palomo. Bueno, no estaba en el bass. Estaba perro para el bajo. Sí, él y yo me acuerdo que, ahí jugueteando, grabamos una canción de Santana. Ah, bueno. Así, en los congas, y puro bass y congas. Black Magic Woman, bueno. No me acuerdo, compadre, pero, este, grabamos una canción ahí, por ahí debe estar, ahí la grabamos. Estaba también, estaba, estaba muskis, el Bumpy, Cruz Martínez, Chayín. Eh, Luis, Luis Villarreal, y yo. Estaba con el cuadro, ¿no? Sí, estaba chido. Puro musicazo. Y, este, fíjate que, que grabamos y todo. Chayín, ¿estaba Chayín? Chayín, sí, sí, estaba en la batería. Y, y luego ya, pues ya andábamos bien entusiasmados. Chayín se había separado, se había salido de su, con su papá. Sí, de Cardenales. Parece que, parece ser que fue la primera vez que se salió él. Este, y luego ya cuando íbamos a lanzar todo, él nos habló, este, le mandó un saludo a Chayín, al tigre mayor. Este, nos mandó, este, nos habló por teléfono, este, y muy formal y todo, y nos dicen, ¿saben qué? Pues me voy a regresar con mi papá, porque me, me está diciendo que, pues que me necesita, ¿verdad? Ah, sí, compadre, pues dale, no, 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 no te preocupes. Este, pero yo siempre los voy a apoyar, eso, eso nos dijo. Siempre los voy a apoyar, cuenten conmigo para lo que necesiten, y siempre voy a estar ahí. No, muchas gracias, compadre, y ya, así quedó. Y sí, siempre ha estado ahí, y nos ha apoyado siempre, este, en lo que hemos, eh, querido hacer, este, hemos recibido apoyo de él. Claro. Todos individualmente, o en grupo. Entonces, total, se sale, y luego dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer, güey? Y luego me dice, Bampi, pues vamos a hacer un grupo, güey, y vamos a hablarle a, a Toño Ibarra, que está en la batería ahorita, con Certero. Ajá. Y, Vicente Cano, él tocaba la, la, el acordeón con La Revancha. Ok. Y, Bampi, Morín, Efraín Morín, toca el, el, veis, y, y, y yo. Y, total, este, hicimos un grupo, se llama Certero. Sí, el comienzo de Certero. El comienzo de Certero. Eso, eso fue ya como en qué años, más o menos. Este fue en el 2001, o sea, saliendo de, de Encadenado. Encadenado. Encadenado, eh, todo fue en ese mismo año. Oye, pero Encadenado siguió, no, Lalo, Lalo, siguió Solillo. Sí, pero ya no le funcionó. Ok. O sea, ya no funcionó, no, la verdad ya no, 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 eh, no me acuerdo quién fue el que entró a cantar. Es que, Bampi, su voz era inconfundible. ¿Es Encadenado? Sí, y, y aparte, Bampi, eh, tiene una, una voz, eh, que hasta ahorita, te mantiene notas, y por, o sea, notas altas, y por mucho, por mucho tiempo, da, o sea, sofea y hace todo ejercicio y todo eso. Es muy bueno para cantar. Bien aplicado este, Javier. Sí, sí, muy aplicado, mi compadre. Este, total, armamos certero, eh, tuvimos una época bien chida, con feo. Con certero. Con certero. Yo creo que es de los mejores grupos que estuvieron en los barrios, ¿no? Sí, sí, nosotros, donde quiera que íbamos, la reventábamos bien machín, compadre. Nos tocaron épocas muy buenas, muy bonitas, este, y épocas, este, pues, no muy deseables para los demás. Claro que sí. Porque, ya ves que se empezó a meter mucho el, como en el 2005, 2006, se empezó mucho a meter. El narco. El narco. Y la droga y todo el pedo. Sí, entonces, este, nos empezaron a contratar, eh, pues, es que ellos nunca te dicen quién, quiénes van, ni nada. Entonces íbamos a pachangas, íbamos, tocábamos, siempre teníamos mucho trabajo. Y luego un día, una vez, dice, Vanpe, eh, hay que grabar un disco en vivo. ¿Te acuerdas de cuando, no sé si te tocó, bueno, ya, no sé si te tocó ver, cuando andaban los camiones de la Carta Blanca con la foto de los grupos? Bueno, nosotros fuimos el primer grupo certero que fue, que estuvo en un camión. De Tecate y todo eso. Sí, de Tecate. De Chula. Sí, nos patrocinaba los depósitos Churubusco. Órale. Lo de Martín Garza. Y le mando un saludo al viejón. ¿Y qué les daban? ¿Les daban chévere o no les daban chévere? Fíjate que, no, hombre, déjate, fíjate que nosotros nunca fuimos de tomar. Se ve que son aplicados, ¿no? Sí, o sea, siempre crecimos con esa onda. Este, no tomábamos realmente, yo no tomo, o sea, me he hecho una cerveza, así, normal, pero, o sea, que ande agarrando, no, no. No hay vicio, como quien dice. No, no hay vicio. Entonces, mi compadre dice, vamos a grabar un CD, pero en vivo. Eso fue como noviembre del 2005, 2006, por ahí, cuando estaba el pedo bien feo. Sí, hombre. Entonces, por ahí desde noviembre lo grabamos y luego ya ves que pues empezó a meterse mucho en la piratería, ¿verdad? Uy, ya el disco ya no era rentable. Sí. Sí, entonces, pues mandamos quemar los discos, grabamos el, me acuerdo del ingeniero, era un chavo que se llama Jerry, este, nos grabó y todo, y mandamos a hacer mil copias. Mil copias de discos. Mil copias de discos y todas las regalamos. O sea, con todo y portadito, bien bonitas. Sí, y luego sacamos el volumen uno y el volumen dos. De puros en vivos. De puros en vivos, pero el uno, sacamos mil copias. Lo regalamos, compadre, donde quiera que íbamos, regalábamos. No regalamos tarjetas, regalamos el disco. Oye, brincamos diciembre, compadre. Empezamos a trabajar en diciembre y terminamos, no me acuerdo si brincó en el 2006, pero terminamos hasta el 2007. Todos los días jalamos, todos los días. O sea, se le vino la agenda con esa publicidad. Todos los días trabajamos, compadre. ¿Qué música venía en los discos en vivo? Venía, pues una y otra vez, música de Encadenado. Una canción de Selena, de, de, la de, si una vez, diga que. Ok. Esa venía de Superestrella, de Vaquero. De Vaquero. Este, cumbios viejitas. O sea, retro. Sí, retro, que ahora ya ves como la onda de secreto. Sí, cómo no. Este, de hecho, le mando un saludo al Pipi, el de las congas. Este, cuando lo conocí, estábamos platicando, le digo, no, yo toca en un grupo certero. No manches, güey, tú toca en un certero. Le digo, sí. No, pues nosotros, pues de ahí agarrábamos la onda, así que nos gustaba la onda de ustedes. Es que Monterrey fue pionero, ¿no? En toda esta onda con Bienchera. Sí, le, le, le decíamos, bueno, ya ves que el grupo Vaquero, no, 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 no está bien que lo diga, pero lo voy a decir. Ya ves que el grupo Vaquero, pues ya estaba, ya no, ya estaba, que no, no trabajaban. Estaban retirados. Estaban retirados. Bueno, nosotros grabamos la canción del Verde Parquecito. Ajá. Y la de. Verde, es la de en el Verde. Sí, la de en el Verde Parquecito. Eres un encanto. Eres un encante. Eres un encanto. Bueno, y la del Bolero. Soy el Bolero. Bueno, esas las revivimos nosotros. Tomás Valdés nos llevó a un programa, a los inmortales. Ajá. Oye, pues revivimos al Vaquero. Estaban nervios. Ey, los chavos de Vaquero, este, bien agradecidos con nosotros porque dicen, no hombre, qué bárbaro. Ustedes nos revivieron porque tocan nuestras canciones. Y dicen, no hombre, cajete, pues nosotros, pues somos ídolos para nosotros ustedes, ¿verdad? Sí. Pero ellos realmente ya estaban retirados. Es que Vaquero fue uno de los mejores grupos, lamentablemente local. Faltó la distribución a nivel nacional. Pero sí fue un gran grupo aquí localmente en Monterrey. El Golpe también. Ecto Treviño. Y, este, y empezamos a tocar, nos decían Tropicalísimo Certero. Tropicalísimo. Sí, Tropicalísimo Certero, Lero, Lero. Por la onda que traíamos. Vaquero y todo. Sí, y fíjate que teníamos mucho trabajo, pero bastante trabajo, compadre. Les funcionó adaptar las cumbias de teclado, de Petro, al norteño. Sí, y, 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 pues la neta traíamos un chingo de sabor en las cumbias. Compadre Toño, Toño Ibarra de Hidalgo, pues a él le gustaba la música Garza de Sabinas y, y con música del Sass, de Grupo Sass, de Pegaso. Entonces traía eso, eso lo aplicamos ahí, este, y, pues era pura bailada. Vámonos, cara. Sí, y tocaba mucho, no sé si te tocó de aquí, de los Pinos, de aquí en Reforma y Félix Gómez. Ok. Ahí fuimos, me acuerdo que fuimos a pedir trabajo y no nos dieron. Ah, la máquina. No nos dieron, no nos dijeron, no, no, ustedes váyanse allá a las cantinas de allá del centro. Me acuerdo que, nada, pues nos fuimos aguitados y luego empezamos a galar y luego nos hablaron y nos pusimos el taco. No, entonces que estamos ocupados y, ah, pero la otra semana, no, sí, está bien la otra semana, gente. Oye, pues fuimos un día y nos quedamos de planta ahí. O sea, sí, 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 gancharon muy bien. Sí, teníamos mucho trabajo, gracias a Dios. Qué bueno que les tocó esta bonita etapa de concertero, pues fue una época de la música que estaba difícil, ¿no?, colocarse en el mercado. Sí, y como te digo, nos tocaron momentos que no se los decíamos a nadie, compadre. Me acuerdo que una vez estábamos tocando aquí en el Jardín Cerveza y luego fue un domingo y luego de ahí, pues ya no íbamos a trabajar, ya no queríamos irnos para la casa. Y luego le hablan a Vampi y dice, eh, que estábamos tocando en un bar El Punto, que se llamaba El Bar El Punto, acá por Ruiz Cortines y Anillo Pedeférico. Y este, y luego, eh, no, hombre, vamos para la casa. Ya, ya no, no, ya habíamos dicho que ya no íbamos a jalar. No, es que nos están hablando. Y ya empezábamos a tener el presentimiento que la persona que nos quería llevar ahí, quería que fuéramos a tocar, no andaba bien. Entonces, eh, pues es que necesitamos ir y que necesitamos ir. Total, fuimos. Y ahí andaba Cachito, Cachito, el hijo de... El hijo de Don Cacho Espinosa. De Don Cacho. Andaba como, este, tomando, o sea, andaba... Sí, andaba, este... Como cliente. Sí, sí, o sea, andaba en el jardín Cerveza y luego nos preguntó, eh, ¿no van a tocar allá? No, miento, no andaba en el jardín Cerveza. Él le habló a Morín y le dijo que si íbamos a tocar allá. Y dijo, no, hombre, ahorita te aviso porque no sabemos si vamos a ir o no. Entonces, está bueno, ¿no? Pues total, sí fuimos. Y luego llegamos y pues todo bien, con nadie, y todo normal. Y luego ya vimos quién era, el chavo ese. El pesado. El pesado. Y si estaba pesado, estaba gordote. Ahora, este, estaba porque ya, ya, pues no terminan bien esas personas. Total, este, fíjate que en ese momento a mí me pasó algo bien, bien raro. Bueno, yo estaba platicando, fuimos y nos sentamos a una, a una mesa hacia el fondo, para esperar turno, para subimos a tocar. Y estaba sentado un camarada aquí, y yo estaba así, pero pegado a la pared. Y yo sentí que en la espalda, me, me, como que me hicieron así, con la mano, ¿no? A los 20, sí. Sí, sí, pero como que me tocaron así en la espalda. Yo volteé y, esta, pues estaba la pared. No, pues yo me levanté, o sea, pero me quité de ahí, o de cuenta que me quité de ahí. Le dije a mi camarada, no me voy, vente, vájate para acá, vájate para acá. Y ya nos fuimos acá a la orilla, para, ya, 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 que va a tocar y que, la madre. Otra, bueno, pues nos subimos, a las, nos subimos a las 2 de la mañana, compadre, a tocar. En la madrugada, compadre, bien tarde. Sí. A las meras 2 con 13 minutos, güey, estábamos tocando una canción de Vaquero. Ahí, chupando caña, chupando caña, tira, 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 tira. Tomando. Y ya, oye, chupando caña y pum, compadre, que se ve, que avientan una granada, güey, en medio de la gente. Qué rábaros. Pero nosotros vimos cuando entraron los chavos. Viste la acción. Sí, pues nosotros estábamos de frente. Entran los chavos, avientan la granada, compadre. Y en eso, ahí cuenta como de película, güey, sacan las madres esas. Los cuertes. Empiezan a tirar a todos. Y en la entrada, compadre, así en los primeros meses estaba cachito. Pues ahí, luego, luego, le dieron el balazo. Este, cayó, él iba acompañado de una muchacha. La muchacha se quedó parada, compadre. Paralizada. Paralizada. Y se acabó todo y la chava siguió parada ahí. O sea, se quedó en shock. Y a mi compadre, pues, desgraciadamente, pues, le fue mal. Este, para el descanso. Y ustedes como grupo estaban, estaban arrinconados en, como un tipo de escenario o algo así. Sí, estábamos en un escenario en alto. Ok. En el fondo. Yo me acuerdo que yo me acosté y estaba mi compadre Cano en el acordeón. Estaba sin orilla y yo estaba así. Oye, compadre, nomás me caían los pedazos de madera aquí en el pecho. De las balas que estaban atravesando las tumbas. O sea, pero se pelearon dos grupos. O nomás fueron a darle máquina a uno. Sí, nomás fueron a darle máquina. Pero le tiraron a todos. O sea, agarraron parejo. Agarraron, porque parece que ese chavo cumplía años. Y había llevado, había hecho fiesta. Sí. Entonces le tiraron a todos. Hombre, hubo un desorden, compadre. Ahí, bien feo, bien feo. Yo me acuerdo que, no, yo le decía a Cano, así, no me compadre, nos van a matar, güey, nos van a matar. Ahí andaba, ¿sabes quién andaba ahí? Mi compadre Cheo de la leyenda. Eliseo Robles. Eliseo. Yune. Ahí andaba. ¿A poco andaba ahí? Ahí andaba. ¿Como invitado? Sí, andaba de Cotorreo. Este, andaba con otro camarada, uno gordito alto. No me acuerdo, no me quiero equivocar el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Este, nos platicó que cuando, cuando empezó todo, a tirar balazos para todos lados, pues se tiraron al suelo y este chavo se tiró arriba de Cheo, este, y para taparlo, ¿no? Y porque se quedó así abajo del escenario. Total, se calma todo y luego se empiezan a como querer levantar la gente. Oye, pues avientan otra, güey. O sea, avientaron dos granadas. Aventaron dos granadas, pero avientan una, empiezan a hacer la balacera y luego se calma y luego se empiezan a oír donde se mueven las, las mesas y las sillas donde la gente se quiere levantar. Oye, avientan otra, güey. Y otra balacera. Y otra balacera. Pero le tiraban desde afuera o estaban adentro. No, no, estaban adentro. El lugar era muy grande. Estaba grande, sí, estaba grandecito. Ok. Había 150 agentes adentro. Era demasiada gente, compadre. Sí, estaba, era un bar. O sea, iba a ser una masacre. Sí, pues fue una masacre. ¿Cuánta gente falleció? Mira, en las noticias dijeron que fueron ocho, pero fueron como unas veinte. Sí, fue. La verdad, la verdad, sí. Y aparte por, mucha gente herida por las esquirlas de las granadas. Es que se la bañaron como 20, es una granada con 150 gente. A Van Peeway le zumbó una, una bala, un tiro en la, en el oído. Había de cuenta que le zumbó, le pasó y pegó así en la pared, en la esquina del, del, porque la batería estaba más alta que nosotros. Estaba la tarima, luego más alta la batería y nosotros estábamos aquí abajito. En la esquina del, 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 del tapanquito de la batería ahí pegó la, el tiro ese. Pero le pasó, y duró tiempo con el zumbido en el oído. Creo que se perdió un poquito, ¿no?, en la audición. Sí, este, y luego ya nos dijeron, eh, ya saquen sus cosas, porque ahorita viene el ministerio público y ya no van a poder sacar nada. No, está bueno, pues yo agarré mis tumbas, por lo que quedó de ellas, y este. Estaban balaseadas. Sí, estaban agujeradas. Todavía la saqué, y luego me regreso, pero, pero de cuenta que yo llevaba una mano así, güey, que no, que, que no volteara para allá. No quería ver la masacre. No quería ver para allá. Pero, pues, me ganó la curiosidad, o no sé, que volteo así para ver hacia la gente. No, 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 algo bien feo. No, no, es algo que no, no puedo explicar. Había una masacre de, de muertos y de, de gente balaseada, ahí vía a Cachito, allá. ¿Lo viste luego luego? Sí, lo vi luego luego. Este, no, estuvo muy feo, muy feo. Total, nos salimos, salimos a la calle de atrás. Había muchos carros parados ahí de las casas, ¿verdad? Y toda la gente se salió por ahí. No se salían por enfrente, se salían por ahí. Había mucha gente que, pues, estaba grandota, gordita, este, bastantes muchachas, chavos y todo. En lo que yo me salí, pues, me regresó por más cosas para ayudarle a mi compadre Toño, de la batería. Y cuando salí ya no había nadie, compadre. Corrieron todos, vámonos. No, se metieron a un juego los carros. Ah, caray. Estaban con miedo todavía. Sí, todavía. Bueno, hubo uno que tuvimos que levantar el carro para que se saliera el vato de abajo. Pero así estaba gordotote el vato. ¿Quién sabe? Pues, el miedo se metió. Ya nomás empezaron a oír las ambulancias. Y empezaron a salir todos de abajo de los carros. Qué bárbaro. Y es que ahora, dos de la mañana, no hay ni policía. No, no había nada. No hay nada. Y estaba muy feo. Y fíjate que nosotros estábamos trabajando muy bien. El Jardín Cerveza nos patrocinaba Cartablanca. Fuimos de los primeros grupos locales que los empezó a patrocinar Cartablanca. Entonces, este, nos pasó eso. Nos sube el jale. Nos sube el trabajo. ¿Todo bien? Sí, porque todos querían el morbo de certero. ¿De cómo te fue? De cómo te fue y nos contrataban. Fue anunciado tal cual así en el periódico certero estuvo en la balacera. ¿O cómo se corrió el rumor? Bueno, entre los mismos. O sea, por... ¿Los amigos? Sí, entre los mismos. Eh, güey, estaba tocando certero. Estaba tocando certero. Y entonces, ya nos subió mucho el trabajo. Y luego, hubo otra, otra... ¿Balacera? Otra balacera en un bar que se llama Los Rieles. Que nunca nos quisimos tocar nosotros ahí. El famoso Rieles. Es que hubo varios de Los Rieles. Uno de, parece ser que el de Fleteros. Ok. Este, corretearon, sacaron a un chavo de ahí, se lo llevaron. Y luego, no sé de dónde lo mataron, total. Y te acuerdas de un reportero, bueno, que salía, no lo voy a mencionar, que en el Info 7. Este, dijo, no, pues, que otra muerte y eso y lo otro. Y al parecer también estaba tocando el grupo certero que estaba involucrado en otras balaceras. Oye, pues, luego de Cartablanca, pum, nos cortaron. O sea, les dio mala fama eso. Sí, ya ahí fue cuando ya nos dio mala fama. Y se nos bajó el trabajo. O sea, de ser un grupo muy solicitado, les tocaba la fortuna o la suerte de que, pues, había balaceras, ¿verdad? Sí. Y ustedes siempre tenían el trabajo. Sí, sí. Este reportero les, por ese comentario que hizo, les dio mala publicidad. Pues, nos quitó, realmente, ya iba a empezar la feria de aquí, de la Expo, ya venía mucho trabajo para nosotros. Sí. Este, de hecho, ya nos estábamos preparando psicológicamente. Claro. Porque, eh, ya viene la Expo y hay que estar al 100, hay que ensayar, porque esto y lo otro. Y a Bampi, muy así, muy, muy... Motivado. Muy motivado y muy serio en su... nosotros le aprendimos mucho a él musicalmente. Claro que sí. Entonces, este, total, pues, nos quitan el jardín cerveza y quieras o no, pues, ahí te ve mucha gente y te contrata, ¿verdad? Entonces, se nos bajó el trabajo, pero como quiera, seguimos trabajando. He perdido tus tres por semana, cuatro por semana. Sí, ¿no? Tu mila y mínima. Sí, la mínima. La mínima. No, hombre, una vez trabajamos, eh, hacíamos récord nosotros. Sí. Este, trabajamos, parece ser que fueron 12 o 13 veces en una semana. No, hombre, dobletearon cada día. No, yo me acuerdo que mi compadre Toño estaba tocando y estaba así, ¿no? No. Durmiéndose y, y volteábamos y, pues, bueno, yo le decía, bueno, entonces no agarremos trabajo, ¿verdad? Le perdieron un día de descanso. No teníamos descanso, compadre. Qué bárbaros. Entonces, ya pasan los años y en el, en el 2010, ya ves que hubo un, que el Bicentenario o algo así. Sí. Que, que, que fue 15 de septiembre y Bicentenario, 2010, eh, 2010 y que... La, de la revolución y la independencia. Sí, sí, todo. Oye, pero esa de 2010 sí fue también muy perjudicial en la seguridad. Sí. Allá cuando habían los bloqueos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, a nosotros, pues, nos bloquearon un tiempo de nuestra vida y, este, eh, nos retuvieron en un, en una fiesta. Nosotros, hay cuenta, ya teníamos, eh, separada toda la noche para trabajar. Íbamos a tocar como en unos seis bares. Íbamos a terminar a las seis de la mañana. Órale, qué loco. Entonces, nos contratan, no, no, íbamos a empezar a las diez de la noche, en el primer bar. Ajá. O a las nueve y media de la noche, algo así. Total, nos hablan aquellos muchachos y, 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 y nosotros, eh, no, hombre, no, pues, vamos a trabajar acá, pues, con eso lo hacemos, hombre. Pero nadie quería ir. No, es que, si no, si no vamos, pues, nos van a ir a buscar y nos van a llevar. Bueno, no, pues, vamos, ¿de qué horas? Pues, dile que de, de ocho y media a nueve y media, que nos, para nosotros llegar al primer evento, porque ya estábamos comprometidos. Ajá. Oye, pues, fuimos y terminamos a las nueve y media y, no, pues, ya, eh, ya nos vamos y, ¿a dónde van? No se van a ir. No, compadre. Y luego, dale otro rato y luego, pues, dale otro. Pero, ¿cómo les, cómo les dijeron? Porque, pues, ustedes, ustedes tienen ya que han dado el día, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tal bar, tal bar, tal bar. Y, ni modo, gente, le metieron que retirar. Sí, o sea, nosotros, Bumpy era el que se aventaba esos tiros por, por ser líder, ¿verdad? Claro que sí. De grupo. Este, y nosotros siempre hacíamos y apoyábamos lo que dale hacía porque estábamos en un mismo canal, compadre. O sea, te digo que la armonía y el, el grupo grupal era muy importante, en, en, es muy importante en un grupo. Y nosotros sabíamos, sabíamos que para allá íbamos bien, para allá íbamos bien, todos juntos, los cinco, los cinco. Entonces, Bumpy le dice, eh, pues, ya es que tenemos compromiso. ¿En dónde, dónde van a trabajar? No, pues, en el bar, tal. Ahorita hablo para allá, siguen tocando. Y luego, no, pues, vamos, vamos a seguir tocando. Y luego terminamos, en otra hora, y, y, bueno, cuando llegamos nosotros, estaba tocando un mariachi. Cuando nos vio el mariachi, nos dice, no, con madre. Ya los liberaron. Sí, porque esos, parece que estaban tocando desde las tres de la tarde, compadre, ellos. ¿Y ustedes se quedaron a las? No, nosotros llegamos como a las ocho, ocho de la noche. Órale. Sí, y luego, no, pues, ya, total, este, no, no, pues, síguele tocando. Y luego, eh, hombre, es que ya nos tenemos que ir, síguele tocando, porque si no te vas a ir sin carro, descalzo y bien tableado. Ah, la madre. ¿Tenían cuetes ahí? Sí, pues, nos iban a tablear, si no, no seguíamos tocando. Y luego, la verdad, yo, fue en el 2010, fue el 15 de septiembre, el 5 de septiembre nació mi último hijo. Y, pues, yo estaba, andaba de papaculeco ahorita, andaba con mi hijo, estaba chiquito, estaba recién nacido. Entonces, pues, ya, dije, nos pasó eso, ya, total, nos soltaron. Llegamos a donde, al bar que ya nos tocaba en esa hora. Y luego, luego, llegando, nos dicen, eh, que los tenían allá, que los tenían allá aquellos encerrados. ¿Ya los conocían? Ya, o sea, ya, o sea, el chisme ya se había corrido, y nosotros, era. Y ni en cuenta. Y ni en cuenta, y, y, pues, eso ya no estaba bien. Total, yo me acuerdo que fue un jueves, y lo, este, brinco al lunes, y, y yo fui a hablar con, con Bumpy. Dije, ¿sabes qué, Bumpy? Yo no voy a trabajar yo, güey. Y, no, nos estamos exponiendo mucho, y, y, pues, no, no, no tenemos necesidad, compadre, de, de esto. Y, Bumpy, me decían, ah, no, no te salgas, mira, es que el peligro está en todas partes, y, así, y le digo, sí, Bumpy, pero nosotros estamos en el peligro, compadre. Porque puede llegar la marina, o puede llegar los soldados, y, se hace un, un arhuende, y, cállate, y luego pasó lo de Don Ramón y Torrente, ¿te acuerdas? Uh, fue esa época, ¿verdad? Sí, fue por esa época. Y el sonado. Entonces, pues, ha de cuenta que después, parece ser que fue después de ese suceso que nos pasó a nosotros, pero, como no, no éramos famosos, no, no sonó, pero, ya viene eso, y, a la madre, yo, yo, y, en total, yo me salí de, de certero, y, ya entró otro, otro chavo, este, Ricky, también, y, y, ya empezó a trabajar ahí con ellos. Y yo me calmé, me calmé como unos dos años, y luego vinieron a hacer un festival, al October Fest, aquí en el, en el parque de béisbol. Sí. Pura música tejana. Puro tejano. Puro tejano, y me habla mi compadre Alberto Trejo, con el que había trabajado en los Prado y Junior. Ah, porque Alberto Trejo también estuvo en certero. ¿A poco, sí? Sí, estuvo ahí. Sí, mi compadre, muy bueno para el acordeón. Este. ¿Vadica en Estados Unidos, no? Sí, en Misión. En Misión. Sí, cuando, cuando voy para allá, siempre, vente con mi padre para acá, y llego a su casa. ¿Él es, él es hijo de los Prado? Es nieto. Nieto. Nieto, parece ser que. De Lupe. De Lupe. Lupe Prado, el acordeónista. Sí, de Lupe, sí, porque me decía él que, no, que mi tío Salomón, algo así. Sí, pues todos son, todos son tíos, Salomón Prado, Salomón Reyes, José Luis Reyes, y, ¿no? Sí, sí, y, este, total, me habla y me dice, compadre, este, ¿cómo ves? ¿Quieres aventarte un jale con Juan P. Moreno? Le digo, sí, compadre, pues pásenme las canciones y me las echo, o yo las busco. Y, sí, pues bueno, es que vamos a tocar un evento, así, así, así. No, está bien, compadre, sí, ya está. Oye, pues me fui al, al, ensayamos, y luego hicieron un, me acuerdo que hicieron un previo para los medios de comunicación. Tocamos. ¿Una rueda de prensa? Es una rueda de prensa, pero tocamos ahí. Oh, ok. Y ya, con ganas, ya fuimos al evento, el evento empezó, no me acuerdo que si era como a las dos de la tarde. ¿Era temprano? Sí, era temprano y terminaba hasta la una de la mañana o dos de la mañana, porque hubo mucho desfile de grupos. Era un festival, así como los de ahorita, ¿verdad? Sí, era un festival. Total, este, me acuerdo que toqué con Juan P. Moreno, y luego, eh, que si te quieres subir, a tocar con Don Roberto Pulido. Es clase. Y luego, sí, no, sí, me subí a tocar con Roberto Pulido, y luego, eh, con los Tejaban, ¿te acuerdas de Tejaban? Tejaban, sí. Este, que tocaban, pues ellos eran los buenos para acompañar a todos los cantantes tejanos que venían aquí a Monterrey. Ajá. Este, y luego, me toqué con ellos, y luego, me, ya andamos ahí, y luego me dicen, eh, que si quieres subirte a tocar con la, que te subas a tocar con, con la, con la sombra de Chicago. Órale, otro grupo. La sombra de Chicago, pero ese era la noche. Sí. Y, 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 no, pues, no, sí, dale. Oye, no, amé con madre, o sea, toqué con muchos grupos, no recuerdo los demás, pero, con ellos son los que, que, eh, también, también toqué, este, y bien padre ese festival. Bueno, de ahí, ya empecé a trabajar con Juan P. Moreno, yo. Pero, ¿te, te, te pagó cada grupo, o fue paro? No, no, fíjate que me fui muy bien, porque, este, una, me pagaron en dólares, pero cada quien me pagaba. O sea, Roberto, este, este, este también te da otro, y así. Sí, sí. O sea, porque me dijeron, oye, este, el día de que hicimos rueda de prensa, me dicen, eh, me dice Juan P. Moreno, tenía, yo, la verdad, no lo, no lo conocía, eh, personalmente, pero ahí ya lo conocí. Me dice, eh, carnal, este, pásame tu nombre y esto, porque, eh, aquí está la tarjeta para que te vayas al, al hotel. Y luego yo le digo, eh, eh, pues, pero no, hombre, yo aquí vivo, en Monterrey. No, 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 usted agarre la habitación y váyase para allá. No, está bueno. Y le dije a mi vieja, eh, pues, vámonos para el hotel. Y, no, pues, órale. Te acompañaron. Sí. Sí, y, este, y, no, pues, ya, total, nos fuimos allá, ya pasó el evento, y luego nos, ya, nos fuimos al hotel otra vez, ya a desayunar, ya a la despedida, al otro día en la mañana, después del evento. Y le dije, eh, háblale a Toñito, el del chavo de las congas, este, oye, que te habla Tony Guerrero, este, que. De La Sombra. Sí, de La Sombra de Chicago, que váyase con el nombre, porque te van a pagar. Y yo, ach, me van a pagar. Y luego ya fui, no, me pagó. Ah, hombre, muchas gracias, y, este, y luego, No, que Don Roberto, eh, que ahí te mando Don Roberto Pulido, que muchas gracias. Ajá, muchas gracias. Y luego, no me acuerdo quién otros más. Y lo, y Juan P. Moreno también. O sea, fueron como cinco sueldos, cuatro sueldos, cinco sueldos. Me traje como unos, como unos mil quinientos dólares, me acuerdo. Fácil. Fácil. Ole. Este. Sacaste lo del mes. Lo del mes, sí. Este, y, no, total, pues ya, le seguí, y seguí trabajando con Juan P. Moreno. Duré como, como cuatro, cinco años con él. Este, grabamos muchas canciones, grabamos más canciones, grabamos una de Navidad también, que participaron nuestros hijos, haciendo coros, eh, y luego, me hablan, me, 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 ah, en eso, me, me habla Relampaguitos, entro con Relampaguitos. Recomendado por Mike Lauret, me dijiste ahorita. Sí, este, me, me, nos, nos, a ver, recuerdo que fuimos a una boda del gordo de Israel, de la batería, este, yo hablaba con él, le digo, que, bueno, pero, y me voy a casar, y, no, pues, no, pues, órale, ya está, y me voy a casar en Podaca, y así, y, no, pues, para que vayas, güey, órale, ya está, y me invitó a su boda, y fui, y estaban los Relampaguitos, y, y, total, que va llegando David Lauret, y dije, no manches, güey, David Lauret, y luego llega, y me dice, qué onda, Montaño, cómo estás, y que, no, bien, güey, y, no, me, compadre, y, vente, vengas para acá, y que, no sé qué, y empezó, y luego estaba, me acuerdo que estaba, pues, había, estaban los Tigrillos, y, pues, gente de Don Juan, acá, ¿no? De los grupos, y luego me abrace, me dice, le dice a todos, este cabrón, está haciendo lo que yo siempre quise hacer, en las congas, y, y, este, y van a ver que este va a llegar a ser un conguero bien reconocido, pero más por lo que está haciendo, así, le digo, no, yo me sentía, me sentía chiquitito, güey, o sea, en vez de sentirme, por borrón, así como dicen, este, me sentía así, bien nervioso, y luego, no, pues, yo fui a ver lo de los Relampaguitos también, y, de hecho, me llevé unas congas, por si se ofrecían, y, no, total, no se ofrecían, pero cuando ya ibas, cuando ya me iba, despido de Ángel, y me despido de Tao, y me dice, eh, compadre, espérame, espérame tantito, me dice Ángel, eh, ya está, compadre, estás bien recomendado por, por David Laure, este, te hablo, te hablamos en estos días, ajá, sí, nombre, muchas gracias, este, sí, pues, yo, 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 aquí estoy, no, está bueno, pues, ya me hablaron, total, y ya entré al grupo, entré a una grabación, a grabar, grabé, eh, que se olvide de mí, no sé qué, no me acuerdo, eh, que se olvide de mí, bueno, se llama la canción, este, es de, esa, parece que es de Tao, esa canción, y, el, chiflando la loma, también la grabé, con el relampaguito, este, y, luego, total, grabamos, pues, ya me metieron ahí, y, estaba medio, medio, complicado el, el, el ambiente, ¿no? El ambiente, te refieres tú, o sea, no sé, laboralmente, o sea. Sí, laboralmente, estaba, este, un poquito complicado, pero era una cuestión de adaptarse, verdad, de adaptarse, y, y respetar siempre, opiniones de, pues, de los líderes, ¿verdad? Que eran, en este caso, era Tao y, y Ángel. Comparado con Certero, y Encadenado, acá era otro ambiente, es súper distinto. Sí, muy, muy distinto, yo creo que, eh, en los tres, era profesional, con Juan P. Moreno, súper profesional, también, también, este, todo profesional, pero yo, eh, sí, en relampaguito, era otro nivel, otro nivel. O sea, era el grupo que estaba de moda, ¿no? Era el grupo de moda, sí, este, pero, eh, había, mmm, cómo te diré, o sea, había cosas que, que no, que no, 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 o sea, pues, que como uno no es así, este, ¿cómo te diré? Eh, mucho ego, no lo quería decir, pero había mucho ego, entonces, eh, pero es respetable, es respetable, o sea, nos brindaban oportunidad a cada músico que entró, y cambiaban y esto y lo otro, pero a todos nos dieron oportunidad, este, yo estoy agradecido con, con ellos dos, porque, pues, me dieron la oportunidad de pertenecer a su grupo, y, 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 pues, yo siempre quise estar ahí, también. ¿Quién andaba en la, en el, en el bajo? En el bajo estaba Óscar, Óscar Flores. Óscar Flores. Sí, el Bartolito. Ah, Óscar Flowers. Sí, Bartol, así le puso, le puso el pariente y el Bartolito, pues, el gallo, el gallito Bartolito, ¿no te acuerdas? Claro que sí. En la caricatura. Y en, en la animación estaba el pariente. En la animación estaba el pariente, estaba Jerry, en la batería. Jerry. Este, y, y yo, y, y, y Ángel y Gustavo. Dicen que ese fue un, un buen cuadro, ¿no? Sí. Uno de los buenos cuadros. Tocamos ahí en el Pilos, ¿me acuerdo? Sí. Sí, sí. Y luego, este, ya después ya fuimos más armados, ya, bueno, ya con Relampagueando fuimos a, al Pilos otra vez. ¿Con Gustavo? Sí, con Gustavo. ¿Tuviste la separación de los, de los dos jefes? Fíjate que, que no. Es que mira, a mí me pasó algo, este, por ejemplo, yo entré a Relampaguitos y luego, eh, me dicen, eh, hay que sacar la visa de trabajo. Le digo, ah, bueno, pues, sí. Yo, entonces, yo, yo nunca había ido para Estados Unidos. Nomás una vez había intentado sacar mi visa, pero no me la dieron. Pero habían pasado como 14 años. Entonces, no había, o sea, no había nada. Nomás no me la dieron, nomás me dijeron que no. Total, así quedó. Entonces, me mandan a hacer lo de la visa de trabajo y no me la dan. Y te hago, me corre, compadre. Sí, o sea, pues. Te corre de Relampaguitos. Sí, de Relampaguitos. Pero, pero, bueno, como te digo, yo, yo comprendí porque, pues, yo no le servía así sin visa de trabajo. Pero, ahí te digo porque yo le decía, me decía, pero, ¿por qué no te la dieron? Si, o sea, una visa de trabajo. Le digo, pues, es que no sé. Es que tú hiciste algo. Le digo, compadre, no tengo ni una multa, ni una multa de tránsito. Y dice, bueno, déjame ver. Pero, pues, por lo pronto ya no podemos trabajar. Y, pues, ya me colgó. No, ni modo. Así me quedé. Y luego, este, chin, pues, sí, sí fue una decepción bien canija, ¿verdad? Porque me, pues, sí me huité. Total, dije, no, pues, tengo que seguir con lo mío. Yo como que ya tenía otras cosas también interesantes que hacer, ¿verdad? Sí, entonces, aquí en tu negocio. Empezaba con mi taller, este, y, pues, yo estaba en otras cosas también. Total, me vuelvo a ir con, voy con Juan, con Juan P. Moreno. Me dice, carnal, aquí tienes puertas abiertas, cuando tú quieras, vente para acá, vamos a trabajar. No, pues, me fui otra vez con él. Y ando, y nos trabajamos, y la chingada. Y, este, y luego me habla Tavo. Andaba, me acuerdo que yo andaba dejando unos paquetes para envíos. De los parches. Y luego me dice, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo está? Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué ha habido? Nunca, o sea, yo no tenía rencor ni nada. O sea, yo, normal. Y luego me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Me puedes grabar unas canciones? Le digo, sí, compadre. Pues, sí, con gusto, sí. ¿Puedes ahorita? Le digo, pues, ahoritita, ahoritita no, porque necesito ir a la casa, traer las congas y así. Bueno, pues, trae tú unas congas y que estén con madre. Me dice, que suenen con madre. Le digo, no, yo sí, compadre. Sí, ya está. Ya, total, fui. Grabamos con Quique de León. ¿Te acuerdas de Quique de León? Quique de León, el bajista que andaba con Salomón también. Con Salomón. Y luego estuvo con Cachorritos. Cachorritos. Pues, este, y luego, total, pues, ya me fui, grabé, grabé las canciones y todo, este, y me volvió a decir, pues, quédate aquí a jalar con nosotros y que no sé qué. Y luego, no, está bueno, pero me dijo, este, de la visa, le digo, pero si no te dan la visa, pues, ya, pues, ya no, ya no sigues. No, está bien, está bien, vamos a darle. Total, no me sacaron visa, o sea, porque llegó el, el, o sea, ando y esas, andaban medios. Todavía estaba con relampaguitos. Sí, 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 estaba con relampaguitos. Y grabaste para relampaguitos. Grabé para relampaguitos. Todavía no brincamos al, al, al relampagante. Al relampagante, ok. Entonces, grabé, en esa, en esa época, como al mes, me habla Quique de León, le mandamos un saludo a Quique de León. Este, me habla Quique de León y me dice, compadre, a ver si te puedes venir para que me grabes unas canciones, ¿cómo ves? Son para unos chavos de, de San Pedro, Coahuila, y lo, nomás son dos cumbias. Y le digo, sí, compadre, sí voy. Pues yo vivía en Apodaca y él también tenía su estudio en Apodaca. Y me dice, sí, sí, compadre, sí voy. Y total fui. Y eran los dos carnales, compadre. Eran los dos carnales. Todavía no pegaban. No, todavía no pegaban. Ellos andaban buscando por, por dónde. Recuerdo que esas dos canciones las grabó en la voz Imanol. Y, pues, las grabamos. Y estaban bonitas las canciones. Era una de las hags. Se llamaba Perdón, Perdón. Ay, te pido perdón, perdón, perdón. Y la otra, este... Ay, ¿cómo se llama la otra? Nunca me puedo acordar de la otra. Pero, total, eran dos. Eran covers, los dos. Sí, los dos eran covers. Este... ¿Cómo se llama? Una canción que trae secreto. Que tocó secreto también. Un beso, dame un beso. Es que no hace cuánto un beso. Este es el Fato Meso, del Chapo Sinaloa. El Chapo Sinaloa, sí. Esa también la grabamos en cumbia. Esas dos. Y luego... No, no, es muy sencillo, compadre. O sea, otra onda. Estaban flacos. Bien flacos, güey. Bien flacos, sí. Sí, sí. Me acuerdo, ahí conocí a Panchito. ¿Te acuerdas del corrido del Panchito? Ajá. Un chavo que les ayudaba. Sí, sí. Ahí conocí a Panchito. Este... No, bien buena onda los chavos. Este... Total... Este... Me dice... Kike de León. Eh, compadre. Pero... ¿Cuánto les vas a cobrar, güey? Porque la neta no... No hay feria, güey. Nada, güey. No, nada. Yo nomás con que les vaya con nadie. Le dije. Y luego... Vale, ya está. Ya, total, fui y ya grabé. Y luego... No, no. ¿Qué onda, compadre? Este... Y fíjate... Me dice... Me dice Poncho. Pues se venía... Se debería de venir para acá con nosotros. Y luego le digo... Venga. Es que... ¿Sabes qué, compadre? Es que acabo de entrar con relampaguitos. Y yo, pues yo siempre quería estar ahí. No, no. Pero... Este... Pues más adelante, compadre. Este... Ahí nos saluda el pariente. No, sí, compadre. Oye, ¿cuánto le vamos a deber? Me acuerdo que estaba su papá sentado ahí. Le digo... No, no, nada, compadre. De veras. No, no, no. No, hombre. Nada. No, ¿cómo? Este... No, que les vaya con madre, compadre. Están bien bonitas las canciones. No, ya está. Oh, muchas gracias. Y que no se quede. Eh, Panchito, ayúdenle. Me compadre y echan las congas y que esto. Ya me ayudó. Ya me... Me fui y ya. Tuve esa oportunidad de haber grabado con ellos. Tengo el privilegio de decir... Yo grabé unas cumbias con los dos carnales. Los carnales, antes de que se hicieran famosos. Sí. ¿Viste? Entonces, le gustaba la onda de los relampaguitos a los carnales. Le gustaba al pariente, ¿verdad? Pues al pariente estaba con... Sí. Ellos, este... Le... Creo que lo... Iban y veían y les gustaba mucho cómo animaba al pariente. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que... Bueno, total, nos salimos. O sea, este... Se lleva... Pasa... Se llega diciembre del 2019. ¿La pandemia? Sí. Eso fue ya en el 20, la pandemia. ¿O un año después? Sí. Bueno, sí. Bueno, total, fue el diciembre. En diciembre yo cumplí años. Este... Y tocamos... Como dos... Una semana antes o dos días antes, no recuerdo. En el general de aquí de Monterrey. Uh-huh. Pero... Es que, bueno, yo creo que con la adrenalina y todo eso... Este... Pasa de que... Él... Él pichaba las rolas... En el... En el... En el... En el tolbac. Y decía... Dijo... Hay unos ojos... Y luego... Eh... Ok... Y pues hay unos ojos... Y luego dice... Arráncate, Toño. Y luego... Arráncate. Arráncate. Y luego... Pues yo... Yo no toco el acordeón. Entonces... Al... Al decirme él... Arráncate... Dice que quería que empezara un huapango. Pero yo no la capié. Pero tú en las tumbas. Yo en las congas, sí. O sea, que tú... Que tú eras punta. Sí, yo empezaba las congas. Y le había entrado la batería. Y ya la acordeón había... Ya seguía el merquetengue, ¿verdad? Pero fue falta de... Comunicación, ¿no? Sí. Pero... Este... Total... Me regaña. Por el... Por el tolbac. Por el tolbac. Pero... Este... Pues me regañó. No... O sea, no... No me afecta... Lo que me haya dicho. Pero... Sí me regaña. En mal... En mala onda. Todos se dieron cuenta. Sí, porque todos... Pues todos oyeron. Y todos en el sin ir. Entonces... Este... Ya... Ya le dije... ¿Sabes qué, compadre? Este... Pues se me hace que... Que... Pues realmente... Pues no andamos bien, ¿verdad? Este... Eh... Andaba muy presionado. Yo creo por lo... Por... Que ya veía venir que se iban a separar. No sé. Yo no... Nadie sabía de esa onda. O sea, dentro del grupo no sabíamos nada. Yo creo que esa onda era de ellos. Total... Este... Este... Eh... Yo me salgo. Me salgo en mil días de mi cumpleaños. Ese día del evento socialista de la ocupación. Sí. Me salgo a la... A la... No recuerdo si fue la próxima semana. Y en esa semana yo le dije que ya no iba a trabajar. Y me dijo... No, está bueno. No, está bueno. Este... Pues para que vayas y... Le dije... Bueno, pues para ir a recoger mis cosas. Y no, está bueno. Pues ya fui... Fui al autobús. Y ya saqué todas mis cosas. Y ya se iban. Se iban para Saltillo. No me acuerdo. Para Saltillo trabajar. Total... Total... De repente... Este... Brinca el año y... Eh... Que... Que ya se van a separar los relampaguitos. Ya... Eso ya fue en pandemia. Es... No, todavía no. Todavía no era la pandemia. Ya estaba el rumor. Todavía no se acababa el año. No manches. O sea, fue... Yo me salgo... Y luego... Este... Pues ellos yo creo que ya traían esa... Esa... Esos problemas entre ellos dos. Pero nosotros no sabíamos nada. Entonces en... En... En diciembre... Sal acá... Sacan un... Gustavo saca un autobús. Que dice el relámpago. Vámonos. ¡Ah, la madre! Entonces esto... Este... Pues ya va a andar uno acá... Aquí en un autobús o no sé. Como los viejones. Ándale. Como los viejones. Este... Y luego... Brinca el año y total... Que no. Que ya se separaron. ¡Ah, la madre! Y luego... Yo entré... Empezamos a trabajar con los cachurritos. Metieron congas. Y yo me metí ahí con ellos. Les grabé unas canciones. Y nos... Y empezamos a trabajar. Pero duramos como dos meses. Porque se vino la pandemia. Ahora sí vino la pandemia. Ahora sí vino la pandemia. Sí. Entonces... No... No... Total... Este... Tabo me habla. Me dice... Compadre... No me quieres grabar unas canciones. ¿Cómo ves? Le digo... Sí... Este... Eh... Pero... Vente acá al estudio de Remex. Acá en San Nicolás. Y así. Y me dice... Nomás no le digas a nadie. Porque... Este... Traigo yo unos problemillas ahí. ¿Está bien, compadre? Confidencial. Sí. Total, ya fui. Y grabé las canciones. Grabamos la de Niña Bonita. De Binomio de Oro. Binomio de Oro. Este... Grabamos esa y grabamos otras. Total... Ya me... Me dice... Eh, compadre. No quieres participar en un... Como músico invitado. En... En un en vivo. Y le digo... Sí... Sí, sí voy. Yo estaba con Cachorritos. No, sí. Pero no te regañan allá. Pero yo no sabía... Qué inmensidad estaba el problema. Y... Y luego... Este... Total... Voy. Le digo... No, sí. Dile a... A Milton. El cantante de Cachorritos. Sí, Milton. Camarada. Este... Y le digo... Eh, compadre. ¿Sabes qué? Es que me invitó a Tavo. No, me dale, compadre. No es pedo. No, no crees que haya bronca. Es que me dice Tavo que si no hay problema. Le digo... No, tú no. No, no creo. No, pero bueno. Y me fui a jalar con él. O sea, fui al en vivo. Y ese en vivo... Nomás en ese... En ese rato la estaban viendo como... Nueve mil gentes, compadre. Pero... ¿Cómo se anunció ese en vivo? ¿Como Gustavo Reina? Sí, Gustavo Reina, el relámpago. El relámpago nada más. Sí, sí, nada más. Y lo vio mucha gente. ¿En su Facebook personal o en el de la Remix? No, en el Remix. Ah, en el Remix. En el Remix. Este... Y luego... Oye, ¿cómo... Ponte ya, pues, un plántesis. ¿Cómo es bien mediático cuando un grupo se separa, no? Ahorita lo vimos con viejones. La cantidad de gente que quiere ver. ¿Qué van a hacer? ¿A quién trae de nuevo? Sí. Esto fue muy similar. Sí, muy similar. Y fue antes de esto, va. Sí. Y entonces, total, grabamos ese en vivo. Y luego al otro día me habló Milton. Dice, compadre, ¿sabes qué? Me habló bien enojado Don Joel. Jocara. Sí, que porque había sido ahí, si saben que traían el problema y que no sé qué. No, pues, total, pues, ya me quedé sin cachorritos y sin nada. ¿Te corrió la compañía? Sí, o sea, no me corrió la compañía, sino que como que le dijeron a Milton, porque Milton me defendió. No, pues, si él nomás fue a ayudar. Iba invitado, ¿verdad? Sí, ahí le dijeron que era músico. ¿Y tú pidiste permiso también? Sí, músico invitado. Y, pues, ya ves, Don Joel, pues, tiene sus ideas, ¿verdad? Muy respetables. Pero, perdón. Don Joel se quedó con el, o sea, con un ángel, ¿verdad? Sí. Con relampaguitos. Entonces, ya era un conflicto de interés. Sí, ya, así, y total, pues, dije, no, pues, está bien. O sea, no se toma mal ni nada. No está bueno. Y luego me dice, Tavo, le, le, le digo yo, Tavo, le hablo por teléfono. Y le dije, compadre, ¿sabes qué? No, pues, ya me regañaron. Y, pues, ya, ya no puedo trabajar ahí con, con Don Joel. Le dije, no, hombre, vente pa' acá, güey. Y lo, pero yo traía la espinita de, de que, pues, ya, ya me había salido, ya, o sea, ya habían pasado dos cosas y ya me había salido de relampaguitos. Y ya conocía. Sí, por el trato, más que todo. Y luego le digo, eh, compadre, este, ok, ya está. Este, pero no me dejes morir. O sea, no me dejes morir. Dime que, dime si esto va en serio o no. No, porque cambiaba de opinión y iba iba para afuera. O sea, él andaba bien y con ganas, pero andaba mal y no te equivocaras porque ya te corría. Sí, entonces, me dijo, no, no, mira, vamos a hacer esto. Este, vamos a hacerlo de la visa y todo eso. Si te dan la visa, hasta que Dios quiera. Y si no te la dan, pues, mejor ahí la dejamos porque no, no, realmente no me va a servir así. Le digo, ahora ya está. Oye, pues, me dieron la visa. La tercera vez fue la vencida. Sí, me dieron la visa. Este, y, y no, y le agradezco mucho porque él como que era, estuvo insistente. Te procuraba mucho, ¿no? Sí, me procuraba. En ese, pero, procuró, empezó, él empezó a cambiar mucho. Empezó a cambiar mucho en cuestión de que, de, de, pues, su interés era, pues, ya hacer su grupo, ¿eh? Claro. Porque todo el grupo se fue con él. Oscar. Se fue Oscar, se fue mi compadre Erick Núñez, que le mando un saludo a mi compadre. También le quiero mucho, es mi amigo, mi cariño. Este, y, pues, fue pariente. Y se fue, bueno, Tau y yo. Y, ¿quién más falta? Ah, Ruri, Ruri Bernal, en Acordeón. Este, y sonaba con madre el cuadro. O sea, fue todo el mismo juego de Relampaguitos sin Ángel. Sin Ángel y entró Ruri Bernal. Entonces, este, empezamos a grabar videos y, 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 en estudio y todo eso. Y, pues, se fue, se vino la pandemia. Todo eso lo hicimos en pandemia. Trabajamos mucho en pandemia en cuestión de hacer algo para, pues, para grabaciones y todo eso de Relampaguitos, de, de Gustavo Ruri en el Relámpago. Porque ya después le pusieron el Relampagueando. Entonces, este, pues, ya, ya empezamos a trabajar ahí. Eh, y luego ya, pues, gracias a él me dan mi visa de, de trabajo. Y, luego, pues, ya tramité yo la mía, este, de turista y, pues, ya me la dieron, ¿verdad? Este, y ya, pero yo ya traía mi, yo en pandemia, compadre, me fue muy bien, gracias a Dios, en cuestión de lo de mi taller, de mi, de mis parches. Ajá. Porque se empezó a, a distribuir, este, pues, mundialmente, compadre. Porque he llegado a países que, tú dices, no manches, o sea, no, es imposible que, que pueda llegar hasta allá, o que me hablen por la página de YouTube, o por, por Facebook, o por Instagram, este, por las redes sociales. Entonces, pues, yo, ah, donde me digan yo, hasta donde llegue la señal, yo envío. Este, y, total, pues, todo eso, eh, pues, me fue muy bien en la pandemia. Me acuerdo que, pues, yo con mis hijos, este, con mi familia, todo bien, este, y luego tuve un detalle ahí con mi familia, y, y luego se compuso, y luego, pues, es que la pandemia afectó muchas cosas en, en muchas relaciones y muchas cosas, ¿no? Hubo muchos divorcios, compadre. Muchos, pues, yo me divorcié, yo me divorcié. Sí, compadre, pues, que ya estabas todo el día en la casa. Sí, pero fíjate que, que, ahorita, con mi esposa, la llevo muy bien. Sí. O sea, excelente, y yo me volví a casar, me casé con una colombiana. Ah, loco. Sí, y mi esposa, que la quiero mucho, mi esposa. Es colombiana, 100% colombiana. Sí, es vallenata, sí, es de vallenata. ¿Y cómo la conseguiste, compadre? Pues, yo, es que, le digo siempre que, no, es que iba ahí pasando en la, en la bola de los inmigrantes, y ahí la agarré. Ah, qué bañado. Nada, no te creas, nada, mi esposa es muy, muy, muy buena persona. La quiero mucho, mi esposa, porque me ayuda mucho. ¿Te apoya? Sí, 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 como no, en todo, compadre, en todo, mi esposa no, no tengo queja de ella, y me apoya mucho con mis hijos. Yo le digo, ay, van a venir, van a venir, este, Toñito, Memo y Sebastián, este, van a, van a venir a comer, y les preparo comida, y les hace, y ya la estaba esperando para que lleguen y coman bien, y mis hijos también la aprecian mucho. O sea, hay muy buena relación, y mi ex esposa también, porque, como ven por ellos, y ella por, así, o sea, es mutuo el, o sea, llevamos, llevamos, llevamos buena relación. Se coplan. Se coplan, este, y tengo, también tengo un hijo que toca el bajo sexto, Benjamín. él trabaja con Roger Dua con el hermano de Eric Eric Núñez trabaja, toca el bajo sexto es guapanquero y le da tú tienes un hijo músico ya bueno, él es el más grande y tengo otros tres y una hija de mi esposa actual también es mi hija ya son cinco también es tuyo, viene de donde mismo sí, compadre una vida muy bonita, compadre oye, tu negocio de los parches ¿cómo se llama? se llama Parches Antonio Salazar ¿cuándo comenzó tu negocio? ya voy a cumplir nueve años con este negocio ¿2000? como en el 2016, por ahí 2015 2016, por ahí este fíjate que eso de la yo cuando estaba con Certero siempre, cada año mis congas yo siempre las pintaba para decir que cambié de congas pero eran las mismas o sea, pintarlas así con acrílico y todo sí, o sea, con pistola pintura para carro y todo eso la restauraba ok entonces eso ya lo traía yo y luego en un tiempo este en ese año del 2016 2015 por ahí este me puse hice las congas balaseadas le decían las balaseadas y ella las había restaurado o sea, pero si estaban agujeradas sí, sí o sea, tenían el polo de la bala todavía existen esas congas tan buenas sí este total un camarada siempre me las pedía siempre me pedía las congas eh, préstame las congas y préstame las congas porque tenía roto un parche su conga de cuero o sea, el parche de cuero lo tenía roto y luego el carter me las pedía y le digo eh, güey mejor te las cambio y luego me las cambia total me las cambia y se lleva las mías este y todavía las tiene se llama Víctor mi camarada tiene un recuerdo este total ya el restauro las congas de él pero hago un hago un diseño en las congas este que quedó con ganas y luego en los parches los pinté con pintura de aceite y así y y las congas quedaron bien bonitas entonces las subí a Facebook las subí al Facebook oye, me empezaron a hablar eh, compadre no me pintas las mías eh, no me pintas sí tráemelas ni las cobraba les cobraba nomás este lo de la pintora y así entonces cuando ya empecé a ver yo que que me ya tenía trabajo ya tenía dos tres pares que tenía que hacer entonces ya empecé a cobrar yo el trabajo claro que sí porque ya me estaban quitando mi tiempo sí, ya entonces hago eso y y empiezo a restaurar congas restaurar congas total me a la raza de aquí de Monterrey y luego me tocó ir a trabajar con 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 Juan andaba trabajando yo con Juan en esos días y en no me acuerdo si fue en San Luis o en Aguascalientes en la en la feria San Marcos en Aguascalientes se me reventó un parche compadre de los Bongo entonces este se me revientó un parche y dije ching ahora como le hago y me le quedé así así como estoy compadre me le quedé viendo una botella de Coca-Cola de de la de dos litros y empecé empecé a idear y fui por la botella la corté una navaja saqué el cuadro de la de la de la botella y y desarmé el bongo y le saqué el arito el arito de fierro y todo y le puse la mica de la botella y la empecé a afinar y me dio me dio el tono y ya me saqué sacó el trabajo y todo eso y así así quedó y luego ya llegando allá a la casa y todo yo seguía con lo de las congas y luego esa conga que que estaba roto el parche dije pues voy a hacer lo mismo y conseguí el 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 material el pet se le llama pet transparente lo conseguí aquí en el centro y pues hice lo hice ya grande para las congas y empezó y sonaba pero se reventaban o sea sonaba bien bonito pero se quebraba como un vidrio o sea en sus pedazos estaba muy delgadito no de hecho si estaba grueso pero no sé por qué se quebraba le faltaba resistencia si era más que toda la resistencia el polímero estaba muy muy débil este y luego total así quedó y luego no me acuerdo quién le restauré unas congas que llegó en su camioneta y luego este llegó en su camioneta y nos estábamos así recargados y tenía un pedazo de plástico en su camioneta medio manchado de de como que habían subido un motor o no sé qué te había manchado de aceite y le digo no veo y se me le queda viendo ahí al a la hoja esa al plástico al plástico le digo hey compadre y este 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 no pues regálamelo no si estaba grande el pedazo no lo agarré y ahí estoy con el con el con el plástico y plástico y bueno total me voy y lo limpio y hago un parche con ese pues ese material era el bueno era el ideal era el ideal le metí 380 grados de calor y aguantó el cabrón aguantó hice el queso o sea el parche sonaba con madre sonó y dije no me quise ahora el reto era conseguir ese material como se llamaba como todo eso total ya lo investigué le dije al camarada y así y así y ya me fui a dar a donde donde lo 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 distribuían total ya lo empecé a hacer los parches y subí un video hice una página mi hijo me me ayudó a hacer una página de youtube subí un video de no pues que los parches y ahí explicando y ahí que los parches y este y lo otro y luego me empezaron a llegar un chingo mensajes eh suenan bien bonito y esto y lo otro y esto oye pues se me hizo viral esa onda y hasta ahorita compadre sigues cerrando de los parches sigo el parche común y corriente es de cuero es de cuero eso lo consigues en tienda de música si y ya lo pones ahí lo ensamblas y lo pero ya ya viene ya prefabricado ya viene ya la forma perfecta de hecho venden las las hostias o sea los cueros para que tú lo hagas ok este eso lo venden pero ese cuero si se daña con el tiempo se aguada se sube de tono se aguada y tienes que estarlo afinando entonces como se restira llega un momento que se revienta como cuánto sale un parche de cuero de cuero yo creo que ahí salieron unos mil pesos cada uno cada uno y de plástico y de hay parches de las marcas Evans y Remo que son los que los líderes la común la tarola y todo eso si de la tarola pero ahí también en parches en congas y esos andan como cerca de dos mil quinientos pesos tres mil bolas cada uno tan caritos y te duran cuánto tiempo te duran parches fíjate que si tienen vida los de los de Evans y Remo tienen vida tienen un tiempo un ciclo de vida porque están hechos con un pegado están pegados como los de tarola que es que tienen las orillas tienen un aro de aluminio y están pegados entonces si le das de más pues se zafa y truena y ya se acabó hay que comprar otro y los míos no cada parche que yo hago lo hago como si fuera para mí siempre siempre aunque lo vaya a tener en stock siempre los hago como si fueran para mí de calidad sí entonces pero no dejan de ser artesanales porque te digo yo los hago con la mano y esas empresas tienen máquinas haciendo que te sacan en línea por ahí te voy a dar un consejo a lo mejor bueno puedes tomar a mal no está bien que te duren las cosas porque porque no se cabe el negocio bueno para allá voy sí sí cierto fíjate yo también hacía el producto que una vez un chavo me dijo eso un camarada fue también tocaconga y me dice tus parches están con ganas y suenan bien bonito y duran un chingo más que las estás regando hay que darle vuelta y si te vas a acabar los congueros y ya nadie te va a comprar pero te fuiste a todo el mundo ya sí pero total este yo dije bueno tengo que hacer algo entonces dije bueno pues me fui al centro empecé empecé a hacer camisas empecé a hacer las gorras y todo dije pues si puedo hacer puedo imprimir esto o sea puedo imprimir una playera porque no puedo imprimir un parche ándale entonces empecé a personalizar compadre ya con dibujos y toda la cosa no te voy a decir hasta donde he llegado no me lo vas a creer este empecé a los logotipos de los grupos o sea esto lo puedo personalizar y entonces eso como es no deja de ser una impresión entonces pues eso se borra con el manoteo se borra entonces ya se pone feo y ah pues hazme otra vez otro entonces esa es la vida ese es el negocio pero yo les digo no hombre hazle así y tienes parche todavía para mucho tiempo o sea no 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 es no es avaricia por el dinero ni por por hacer negocio no no es por tal de que de que le dure a mi lo que me importa es de que mi producto más gente lo vea y más se recomiende si le se recomiende solo si claro entonces eh le he hecho por ejemplo a Binomio de Oro se los he hecho este personalizado con Binomio de Oro de América y la foto del conguero y así le he hecho a Tigres del Norte este para el para el maestro bueno el maestro de paz y descanse el que estaba ahí ya falleció pero está otro un cubano este y él él le hice los parches para para las congas de Tigres del Norte para Bronco para Bronco tienen parches este de mi marca y personalizados para el estudio para gira y para todo no hombre si este mi compadre Walo Walo Vásquez es el que me el que me ayudó a entrar ahí este con los parches ahí a Bronco pero como quiera creo que tú eres de los pocos que hay casi no hay casi no si hay pero yo fui el primero te fuiste el iniciador yo fui el primero tengo el orgullo de decir que yo fui el primero oye déjame sacar el cuadro que me regalaste para ponerlo aquí en la bravata si compadre va a sonar este te vea gente mayor aquí en la bravata si pero lo voy a llamar los congueros pi pi todos todos y está aquí el cuadro compadre para que la gente lo pueda apreciar aquí en la cámara y están todos los masters de masters de cada agrupación yo aquí puedo ver a este a Lalo Mora el historio roble nada más que se parece mucho a mi compadre es este Rubén Ramos Rubén Ramos Rubén Ramos en medio está Mike Laure digo David Laure David Laure sobrino de Mike Laure perdón este está el de Intocable ¿cómo se llama? Sergio 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 está mi compadre Lalo de La Leyenda Lalo de La Leyenda este Ever es el flaco es más chiquillo de todos él está con 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 el hijo del tigre solitario Raúl Hernández Raúl Hernández Junior este aquí está mi compadre Julián de La Frontera de Frontera está Pipi de Secreto el Pecas este Ray Pedraza este Andy Pruneda de Duelo este mi compadre Vilo este y Julio Tamés de Pesado y pues los demás este no me recuerdo el George de Signo y pues más Rudy Wong mi compadre Rudy Wong Rudy Cervantes de La Firma este muchacho está bien tremendo compadre percusionista de entero este y mi compadre Rubén Ramos mi compadre Caballito de Grupo Palomo y pues el maestro de de maestros David Laure yo pienso que David Laure fue el primer percusionista de Grupero de la Onda Norteña ¿no? sí sí fue el primer de la Onda Norteña con pues con Ramón Ayala con Ramón este cuando estaba Tony Cogonado creo que entró o entró antes de Tony Cogonado no recuerdo compadre pero sí cuando ya está Tony Cogonado ya se ve David ya en las portadas en las portadas sí y mi compadre David es el papá de los pollitos le decimos nosotros sí y algo no estaba más cumbiera con Ramón y fíjate que hice esto bueno esto te lo traje a nombre de todos los congueros claro que sí este y hice esto y como tengo demasiado o sea en mis redes sociales tengo demasiados congueros de bandas compadre banda de recodo este banda MS la del Jackie la de Julio Preciado compadre todos esos tienen mis parches todos esos chulada este oye compadre pero ¿dónde estás tú? aquí estoy ah no ¿este eres tú? sí soy yo es que te ves diferente compadre sí es que estábamos bonito yo ahí aquí te ves más roco sí más grande es que la verdad te ves más grande sí este bueno pues ahí estoy yo pero me mandan mensajes eh falté yo y falté yo no pues cuando no cabe usted para arriba puede ver más más gente lo que pasa es que estos que estamos aquí tenemos un grupo de whatsapp ese es el núcleo sí y pues la verdad nosotros en la música norteña pues somos los que empezamos en esta en esta onda este y hay muchos nuevos de nuevos está por ejemplo el flaco este este ever y está rudy está este quien más pues también compadre julián de frontera es nuevo prácticamente está pipi está aquí está el toro el que andaba con la leyenda antes chayín miren compadre chayín también también percusionista sí ahí está baterista percusionista sí mi compadre chayín ese no podía faltar ¿a qué le da más chido chayín a la batería o a la percusión? no yo creo que a la batería compadre sí va sí es lo de él lo de él es la batería él grabó las chidas de cardenales sí las chidas de le metía como 20 veces el mismo pero se oye bonito sí ese era un estilo si no lo llevan no se oye bien las de cardenales sí claro sí este pues se te hago entrega compadre muchas gracias de este reconocimiento nombre de todos los congueros pipi aquí está el nombre sí compadre tú ya no lo digo porque lo me te bloquean me bloquean la gente excelente compadre pues aquí está presente en la bravata para que la gente lo pueda apreciar sí para dejar huella compadre porque esto me la autografías sí compadre con mucho gusto para que tengas aquí el recuerdo sí de aquí además ha estado Rudy Wong y tú vas a ser el segundo percusionista si no me equivoco porque casi no he entrevistado percusionista más que a Rudy invita a la de laure compadre sí yo lo invitaría se me hace que él va a venir para acá deja que venga para acá y te aviso y le va a venir este David y yo lo a Rubén Ramos a Rubén Ramos a Rubén Ramos ya lo invita fíjate sí pero Rubén como que me va a ver pero dijo no compadre como que se convivió no quiso fíjate que que es muy muy este es muy reservadón muy reservado sí muy reservadón y también compone canciones sí bien chida con el poder con el poder con el poder éxitos compuso con el poder pues ojalá ojalá y se animen después de ver esta entrevista más congueros yo creo que todos pueden contar su historia porque te digo a veces piensan el conguero no es músico pero sí es una labor muy bonita es una labor muy bonita y también músico también hay mucho donde donde estudiarle sí y fíjate que éramos muy menospreciados compadre bastante bastante compadre bueno ya cuando empezamos a hacer este movimiento se empezó a valorar el conguero percusionista el conguero este el animador el conguero y el animador este a mí la verdad nunca se me dio la animación nunca animaste en ningún grupo nunca compadre y no te obligaban no no porque yo conozco la raza si vas a entrar en congas vas a tener que animar sí ah güey sí no no a mí no este siempre me tocó la fortuna de que pues yo nada más lo más lo de las congas este y pues me ha tocado de animadores pues en 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 el encadenado estaba estaba Pai o este Enrique Enrique Pai y estuvo pues Musquis Enrique Musquis este y estaba y luego ya cuando cruzamos a a Certero estaba Efraín Morín el Zabalito Vengador le digo yo que está bien flaco este y luego con Juan P. Moreno este estuvo mi compadre Goyo este estaba también había varios animadores que iban animaban ahí y luego ya con Relampadito estaba pues estaba Pariente y luego acá estuvo Víctor Rosas con con Gustavo y luego ahora estuvo el negro este Lalo Molina que estaba con con Cachorritos y pues ahí va así y con quien compadre con quien has grabado tantos este fíjate que mi primer grabación no me lo vas a creer compadre sabes yo grabé con la banda Machos la banda Machos te acuerdas de la canción la de gracias por las noches de allá de los noventa y tantos la grabé en MCM ahí en 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 como se llama no están los los elotes la purísima la purísima ahí estaba la MCM donde grababa pesado antes bueno en esa época en noventa y seis noventa y ocho por ahí este y grabé con la banda con la banda Machos pues grabé con con mi primer director musical fue Gary García el tecladista de Grupo Ladrón ajá él fue el que nos hizo la producción con con los Prado Junior este y luego grabé no pues es que he grabado muchas compadre pero te te buscan por bueno yo creo pues sí por las 3B bueno bonito y barato bueno bonito y barato no 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 yo creo que me ha tocado la oportunidad de estar ahí sí y que nada pues habla la Toñito ay pues yo y tú sabes tú sabes que muchos muchos percusionistas se metieron al grupo por por como le dicen por descarte sí oye pues se compró un percusionista pues el mi primo creo que toca y algo y se enseña y se va a enseñar sí pero tú tú sí te aplicaste en tu instrumento en mi instrumento sí me falta mucha técnica todavía o sea no estoy lejos de aprenderla este pero yo les digo mira este cuando nos tocaba así de que veíamos un percusionista y me decían mis compañeros mira este este vato si toca o sea últimamente ahora dice no este vato si toca le digo yo sí pero por para hacer parches me la pellizca oye me estaba acordando si siento yo estaba un cunguero fíjate creo que aquí no está el ruby el de notable Rubén ah Rubén el ex intenso ah sí cierto el de notable no estaba le voy a decir al vato que te que te agregue pues él él segundiaba le segundiaba intenso intenso sí cierto estuvo con Gustavo con Gustavo el notable sí ellos ellos iban a conocer al Gustavo ellos iban a conocer lo buscaron en Ramones porque andaba perdido sí que no tenía ni siquiera ya no va a decir nada y lo meto en problemas nada este pero sí falta mi compa Rubén porque hace poquito lo fui a ver aquí al valle ellos radican en el valle de Texas en Peñitas y este y pues sí falta mi compadre ¿quién más te puedo decir? pues no me han seguido dos juntos que han entrevistado a mi compa Rudy y a Ruby el Rudy el chino el chino el Rudy Wong Rudy Wong oye este por ejemplo en el caso del de Intocable yo lo admiro mucho porque tiene un set muy grande ¿no? de percusiones de percusiones sí ¿sí lo has visto? sí le toca todo sí es que fíjate que Intocable fue un en cuestión de percusión y batería y pues bass este fue muy versátil o sea empezaron a meter muchas cosas cosas que en realidad pues no 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 sabíamos ni que existían entonces sonidos y todo eso y todo eso es percusión juguetes es más hay una hasta quejada de burro sí le toca así se oye como un güiro sí o sea le hace el raspadito y se oye pero es literal la quejada de un burro o sea con los dientes ese le hace es el sonido qué loco y por ejemplo Intocable pues tiene muchos ritmos sí baladas hasta balada rítmica balada tipo rock sí o sea tiene mucha versatilidad de sonidos y este maestro este como Sergio Serna Sergio Serna este maestro pues tiene muchas cosas que aplican diferentes canciones sí de hecho ahorita anda de manteles largos porque ya le hicieron su línea de congas en la LP no me cállate estás tremendo sí le hicieron su línea de congas color rosa sí muy bonitas las congas de mi compadre Checho así es y pues el compa me toca David Laure pues un ejemplo un máster de máster sí fíjate compadre que hablando de patrocinios a mí me llegó un patrocinio de la marca Toca este ahí estuve intermediario de mi compadre Mike Percussion él tiene una tienda aquí en en el centro de Monterrey en Barrio Antiguo que le mando un saludo a mi compadre Mike este muy buena persona y y siempre tratando de ayudar a los demás ahí con con los sueños y ese era un sueño para mí y me contactó con la persona que se que se dedica o sea que tiene el puesto de decir tú sí tú no en la marca y y y me lo presentó en persona y y muy muy bonita amistad que hicimos y te dieron un patrocinio sí me dio el patrocinio me mandaron mis congas este me mandaron mi juego de congas de cuatro congas y de bongo órale y eso a cambio de menciones o algo así sí bueno te hacen te hacen un descuento en monetario te hacen un descuento claro pero ya cuando tienes ese privilegio de tener una una marca o sea que una marca que pues sí tú lo tienes que mencionar y decir esto yo inventé que la del mundo es toca este y ya la raza me habla y me dice eh ya vimos que el mundo es toca sí compren toca este y es muy bonito cuando te patrocina cuando te patrocina una marca muy reconocida mundialmente este se siente bien padre compadre es un logro es un logro yo me acuerdo que ah porque estaba chiquito pero estaba muy de moda las patinetas sí el skateboarding sí y decían no al que patrocine una marca de tablas o de tenis cállate te haces rico los vans los vans los vans o los osis entonces yo me acuerdo que un que un cuate que era muy bueno este lo patrocinaban y puso su su tiendita de de sketch shop y vendía tablas vendía todo porque se las patrocinaban y él las vendía sí con ganas compadre y dijiste ay ojalá yo también quiero hacer que me patrocinen fíjate que cuando a mí me pues me dio mucho gusto recibir eso y yo subí un video y yo lo primero que les dije y se los he cumplido que cualquier cosa que necesiten que yo les voy a ayudar para que lo para que lo obtengan o sea ya sea conseguirles un descuento o esto o que algo algo pero yo siempre les voy a ayudar o sea porque yo creo que 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 el el mundo de la percusión este sea pues para cuando uno ya no esté que sea recordado de ah esto me lo regaló aquel o esto me consiguió aquel y así que sea una comunidad muy muy unida claro que sí en cuestión de 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 percusión claro que sí compadre esperemos esperemos que sea así tu visión y que siga tu proyecto sí entonces yo compadre encantado de poderte tener aquí en la bravata y que digas que digas tu plática yo creo que fue un buen testimonio para todos sí como consejo y reflexión ya no ya no toquen con grupos en bares no 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 si va así bueno pero como consejo de reflexión cuando vayan a entrar un grupo grande caras vemos este ambiente no sabemos sí claro no no yo fíjate que nunca he perdido piso yo siempre he sido siempre he sido el mismo siempre te digo soy una persona muy querida y me siento bien orgulloso de eso porque yo también los quiero mucho a todos y es que compadre no necesito de perder piso porque la vida da muchas vueltas claro estás así eres el número uno y después estás abajo fíjate que ahorita precisamente estoy en en un en un tiempo que no tengo realmente no estoy trabajando en la música claro solamente estoy trabajando en mi en tu puro negocio en mi puro negocio pero me va muy bien ¿verdad qué? me va muy bien y me siento bien a gusto y y no 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 es que sea conformista sino que Dios me va a poner la el lugar y el momento y la oportunidad y las oportunidades no se deben de de desperdiciar hay que agarrarlas siempre hay que agarrarlas y hay gente que no puede dejar la música y y se parten en tres o cuatro trabajos distintos compadre y pero eso es cuando la necesidad si la necesidad pues todos tenemos necesidad pero yo digo que eso es iba es que iba a decir una vulgaridad pero no es que es cuando te quieres echar un pedo más grande que la cola si no hay que ser realistas hay que vivir con lo que con lo que realmente podemos vivir no para qué vamos a a pedir más que no podemos y tú que eres músico y viviste las épocas buenas de certero imagínate de repente cuando tú dijiste ah es sábado y me estoy jalando me siento mal me siento mal tengo que jalar si ándale si me pasó si me pasó de hecho en estas últimas semanas me ha pasado de que pues estoy el sábado a las ocho de la noche viendo la tele con mi esposa y plática y plática donde nunca te lo hubieras y y no y era cuando yo ya me había ido desde las cinco o ya me había ido desde la mañana a trabajar a Estados Unidos o aquí o o hacer el tour de los bares si o hacer el tour de los bares era una friega compadre en los bares y luego sube o baja la batería o ayúdenle al compa y desmonta si ahora cuando íbamos para Estados Unidos con Gustavo claro este mi compadre este Eric Núñez y yo nos encargábamos de de lo de acomodar todo porque no llevábamos staff hombre era una friega compadre era una friega pues imagínate las cuatro congas bongos la caja vallenata ay porque hice un banco compadre de una forma de una conga si y yo ese es mi banco ese banco llamó bastante la atención porque da cuenta que es una conga pero es un banco o sea le dijiste el agujerito para poder sentarte o sea si no no o sea es una conga tal cual con parche si es una conga con parche pero en vez de parche le puse un cojín y le puse un tripié abajo ahorita le voy a enseñar una foto esta chida este y ese es mi banco y todos identificaban ese banco o sea es el banco del toñito y es el banco del toñito pero porque a nadie se le había ocurrido entonces entonces sacamos y luego la batería mi compadre Eric este tiene una batería inmensa bien una batería de de gama alta con diez platillos y imagínate todos los estén y armábamos todos nosotros y nos decían en 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 Estados Unidos si este los músicos a veces nos decían ambe para que para que quieren tanto tanto pedo si si nos decían para que ponen tanto pedo y mi compadre Eric se aguitaba y me decía eh compadre yo empezaba me decían porque para que ponemos tanto pedo le digo compadre tú pon lo que tú quieras compadre nosotros somos músicos profesionales así es y nosotros vamos por eso vinimos a mostrarnos a mostrarnos como músicos si y no te quien te lo está diciendo otro músico eh no hay peor enemigo de un músico que otro músico que otro músico pero me me dijo mi compadre Rudy los congueros no somos así somos unidos claro si es la clave es la clave compadre es que estén unidos para que criticas a tu compañero de lado y fíjate que que sucedía el de que eh compadre si pudo no no habría manera de que me prestaran las congas compadre para esas son para eso son así es agarlas siéntese y ahorita le digo al ingeniero que le abra ahí para que le de y muchos decimos no ni la conga ni la vieja se prestan no no eso es bueno lo de la vieja no se debe prestarla pero las congas si pues tiene para eso son si compadre es que si pasa mucho eso bueno ha pasado con amigos este que que este presten el acordeón por ejemplo si y se le regresan con un problema ah si o con broncas entonces yo pienso que hay que saber con quien prestarla también si a un colega que diga este dato si cuida las cosas si sin problema si bueno en este caso les dices eh compadre nomas no me le mueva la afinación o a ver como yo soy mucho de que llegamos llegamos antes armamos y luego ya llegan los otros músicos y le digo compadre si ocupan las congas ahí están compadre este es más vengase vamos a vamos a darle ustedes van primero o nosotros así si van primero vamos a acomodarlas como tú como tú como tú tocas y ya hay unos que las usaban bien altas hay otros que las más agueditas y así y pues las acomodamos es comunión así es y así yo creo que así debe ser así debe ser o sea hay que hay que saber con quién y que sean también un acuerdo que también las cuides si claro este porque así pasa mucho inclusive tu vecino compa te pide te pide la herramienta y ya no te la regresa te regresa la herramienta pero sin sin cosas le falta la pieza le falta esto si pero bueno la cantidad de músicos hay que llenar la mano si claro siempre 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 porque no sabemos como da vuelta a otra vez fíjate ese poquito me pidieron una batería pero me dio cosa porque no es mía la que está ahí si pero dije che guau yo sé que es difícil así de repente que vienes de fuera si quieres una batería y pues aquí se va a pedir si si está difícil cuando quieran congas compadre pásenle mi número cuando quieran congas Valle Verde Monterrey y ahí está mi compa si bueno ya no vivo en Valle Verde ay no ya es donde lo hay no 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 vivo aquí aquí por la arena Monterrey Cumbre Celit eh no cumbre García te fue tan bien con las congas que te fuiste cumbre García no aquí aquí tengo el taller y ahí al lado tengo la casa de todos ustedes en la arena Monterrey por la arena Monterrey aquí en la colonia terminal ah yo viví en la colonia terminal yo soy de la calle Eros de 47 ah ok yo estoy en Jesús de Magarza y Conchello en la muera esquina y Conchello como no que le mando que le mando un saludo a doña a doña Leti y a don Claudio que ahí este me echan mucho la mano te fuiste ya a rentar el taller o que onda si ahí me rentan ahí en el taller oye pues hazle la mano si llega un grupo a Monterrey o va la arena a Monterrey y si les aprieta algo ahí está mi compa el taller luego luego si con todo gusto con todo gusto a la orden tengo ahí este pues todo lo que es de percusión congas bongo yembe casuallanatas este todo lo que traiga parche así es y como referencia pues está sobre la arena a Monterrey Conchello es la que corre por la arena a Monterrey si claro tiene pierde si cualquier cosa que se les ofrezca ahí estoy a la orden excelente compadre bueno pues te agradezco tu tiempo estuvo padre la plática y creo que mucha gente se va a sentir identificada con tu plática claro compadre yo te agradezco mucho mucho que me hayas invitado aquí a tu programa y este y de verdad muy agradecido ojalá te hayan gustado tus regalos no hombre claro ya me diste una gorra dos gorras si compadre sabes que voy a tratar de darle una a la gente porque tengo aquí unas que tengo que regalar que me dieron de potocionadores también quiero incluir una gorra tuya si es más también este les regalamos un par de parches para alguien de los congueros ahí de que pongan ahí tú me dices a quién y yo le dices dónde vaya y ahí se los regalo bueno cuando salga la entrevista vamos a hacer la dinámica que comenten en el video de youtube ahí comenten en el video de youtube yo soy conguero compa quiero ganarme unas congas hacemos un sorteo pero comenten ahí en el video en este video comenten ahí en youtube quiero un par de parches para mis congas para mis congas y se va a armar si y con todo gusto y para eso estamos para ayudarnos siempre está bueno viejón te agradezco mucho tu tiempo no hombre muchas gracias este cualquier cosa pues aquí estoy estoy como Antonio Salazar en las redes sociales en facebook y en youtube estoy como congas y más monterrey salazar este y pues ahí estoy para echarle la mano a quien necesite y guste a los colegas músicos claro que si excelente Antonio te agradezco mucho tu tiempo y hay que dar la entrevista gracias ánimo ánimo